Buen día, buenas tardes, buenas noches amigos, bienvenidos, hola Andalos Buenos días mangas de facheros, como los trata la vida del día de hoy, mañana jueves pasado viernes Y mira el día que hace acá en Pinamar chicos No se están tocando unos días espectaculares, no? No se dice el día que hace, está mal dicho y somos comunicadores El día que es, mira el día que es El día que hace, el calor que hace Creo que de las tres temporadas que hicimos acá en Pinamar fue el año con mejor clima No llovió nunca, está muy soleado, admito que esta segunda de enero fue más ventosa que la primera Pero para mi si, a poco si a, sobre todo en la playa se siente, cerca de la orilla del mar Pero después, diazos Momi pedía que llueve, que llueva, que llueva, que llueva No se dice que llueve Dije que llueva No, porque llega un momento que tanto sol te satura y yo estoy muy crocante y ya no me da más Pero podés no ponerte al sol también Podés no dormirte a la siesta a las dos de la tarde en la reposera A mí no me importa, yo estoy durante un mes y yo miro por mí porque soy de Aries y ayer me lo dijo Flor Jasmine P, que ella sabe de signos y me dijo que Aries es egocéntrico Así que soy una mujer egocéntrico No, yo no dije eso, Aries es yo Yo, yo soy una mujer que lo saluda y le dice a él del otro lado ¿Cómo anda mi generación de 40? ¿Qué les duele hoy? Bien, ese es el latiguillo perfecto Vamos, me encanta, ese latiguillo lo amo Me encanta, me encanta 10.32, amigos Miércoles 24 de enero Hoy vuelve IT el hermoso este programa Después de tanto tiempo Ay sí Qué nostalgia Pobre, estuvo mucho tiempo perdido en las drogas, internado en granjas Por eso fue que se fue Sí Estaba muy perdido en la droga, estaba muy con el crack y el paco Y estuvo internado, internado, internado y ahora por suerte salió así que Nosotros para que pueda volver le veníamos haciendo una prueba diaria Exacto Lo traíamos a IT y le poníamos muchas variedades estupefacientes en la mesa y si él no las agarraba podía venir Hace un año hace que no viene, que cada vez que le ponemos agarra y agarraba todo Entonces ahora por suerte ayer hicimos la prueba, no agarró y viene Bien Pero también sepan que el contenido que puedes usar con IT hoy puede ser raro Sí, sepan que las drogas se las provee Flor Fasmin P También, es verdad 10.33 de la mañana Hoy también tenemos cierre con Migrantes en vivo tocando acá Hermoso Qué cosa linda, qué cosa fabulosa, qué maravilloso momento Mañana Los Fatales cerrando acá, uruguayos 10 años que no tocan en Argentina Y mañana tocan aquí gratis para toda la gente de Pinamar y de María del Mar Y el viernes en el último programa ¿Qué pasa el viernes? Rombay, Rombay, con bailarines, bailarinas y show, todo montado Qué lindos programas se nos vienen ¿Y después qué pasa? Puede que hoy lo diga Puede que hoy lo diga Puede que hoy lo diga ¿Cómo, cómo? ¿Nos tenés a todos así? ¿No sabemos nada? Quizás se tengo que ir a tirar CB a McDonald's, no sé Ustedes ya saben Eh, me deja McDonald's Eh, pero bueno, tampoco vamos a falsearlo Bueno, no le vamos a mentir a la gente Claro, totalmente Nosotros sabemos y ustedes no Bien enteraditos estamos de lo que va a pasar El pelo de flor, el pelo de flor Estuve, viste así como Nacho viene con propuestas Ustedes le dicen está en la búsqueda Yo también estoy en la búsqueda Está bien el flor de banco De repente me cae yo Me gusta, me gusta, está buenísimo Ayer me fui a dormir con el pelo mojado Y hoy me levanté y se me ocurrió la espectacular idea de decir Si me pongo crema para peinar y ni me peino, a ver qué pasa Ah, pero Estamos viendo lo que pasa Enviendo ¿Vos te pensás que la crema para peinar como que peina sola? No sé, dije, viste como que si no me peino tiene más volumen Hay un savage interesante Hay un savage Ay, ay, ay Ay, le gustó, le gustó Le gustó el savage Ay, 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 algo Cada día está más silencioso el aukiato Mirá que la tengo pegada a mi habitación Ya no estamos cogiendo a mí No, es tremendo Ya pasó esa etapa Este, che, bueno, ayer tuvimos una enganoche Ayer hicimos un fogón en las dunas En la frontera En los médanos de... No sé si era Piramar, eso era otra costa Estuvo muy lindo O Binamor, como diría Tachi Iba a decir exactamente lo mismo Puede ser que estemos tan bien Qué sonriente, estos lluelitos, ojitos de cielo Apa, estás muy contento Tatibeo Y qué oscura también a mí Estás bronceadísima Bien, bien, bien Los veo bien Pulpo, ¿cómo andas vos? Muy bien, estoy muy contento Estoy nostálgico Nostálgico, perfecto Porque termina la temporada de verano en breve Y es verdad, es verdad Recién Marian me dijo No quiero que se termine esto Pero todo se termina con la vida, ¿sabés? Bueno Solo estamos de paso acá Sí, todos vamos a morir Todos vamos a separarnos Todo se termina Cómo se nos escurre la vida por las manos, ¿no? Por los dedos Como arena Hoy tenemos una apertura musical Que la preparó Flor Jazmín Y está auspiciada por la gente amiga de Vivet Que tiene una gran variedad de productos naturales Para alimentarte mejor Así que... Y por esto, mirá Tu apertura va a estar auspiciada por una marca buena leche, Flor Bueno, espero que la gente de Vivet Se tan manija como yo Porque hay una apertura muy, 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 muy arriba Y antes... Perdón, ¿eh? Y antes de ir con la apertura de Flor Quiero mostrar un tuit que vi ayer Como para ya abrir, ¿viste? La interacción con la gente que está del otro lado Y que nos comente Me lo guardé El tuit está acá Elemento guardado ¿Me avisás a ti cuando? ¿Qué cosa? ¿Me avisás cuando? ¿Cuándo qué? Cuando se termina la de Vivet No va a seguir toda la apertura O sea... Todos los temas van a seguir ¿Te vas a quedar ahí? Tenés que quedarte ahí, Nacho Sí, porque nos pidieron que no bese más a los productos Entonces está haciendo unas propuestas nuevas Perfecto Está muy bien Es como el Madame Tussaud de Vivet Miren este tuit que me apareció ayer Una chica que es cleptomanela Se llama Puso Ya van cuatro pibes que me invitan a salir que tienen hijos Y educadamente les digo que prefiero no salir con personas con hijos Porque uno Odio a los niños Dos No me va eso de los fines de por medio Tengo al nene Yo no puedo Y se ofenden ¿Estoy siendo una conchuda? Pregunta esta chica Sí ¿Sí? ¿Estás siendo una conchuda? No ¿Por qué? Para mí sí es una conchuda Ella no quiere niños Chicos, para mí no es una conchuda Sabe lo que quiere y sabe a lo que no se quiere enfrentar Y de repente dice yo estos kilomitos no los quiero Y se abstiene a eso Voy a decir por qué para mí me parece una conchuda Para mí toda persona que odia a los niños pasa a ser una conchuda ¿Sí o sí? Igual quizás Y es como No, a mí A tal vez tuviste un hermano que lloró cinco años de su vida seguido y te asqueaste ¿Viste? Y yo mío Aparte uno odia a los niños No es que odia a los niños, rapta a niños y se los come Claro O sea es una mina que odia que le apaja a los niños Lo elige Claro, elige Elige salir y para mí no es una conchuda Pero bueno, abre debate esto Sí Por lo tanto Estoy siendo una conchuda o un conchudo ¿Es que por Twitter nos comenten su problemática y nosotros los juzguemos? Mira, me leíste la mente Me encanta Otra pregunta tengo ¿Todos somos conchudos o conchudas en algo? Sí Yo creo que sí Yo creo que sí Mejor listo Al 11 54 74 0668 También nos podés mandar estas expresiones En donde crees que estás siendo un conchudo o una conchuda Y otra cosa ¿Por qué a los hombres se dicen también conchudos y no pijudos? Y porque pijudo ya cambia el concepto Es como puta y puto, ¿viste? Claro, pijudo es algo Pero por eso, ¿por qué la mina conchuda? Que también sería tipo concha grande o se aplica al hombre ¿Y qué tiene que ver conchuda? Y además, fíjate El pijudo tiene una connotación positiva Por eso Y la conchuda es negativa ¿Por qué? Porque patriarcado Totalmente 11 54 74 0668 Apertura de Flor No sé con qué se vendrá Flor hoy A ver Pero lo deshacenaremos Con algo manijín A ver En dos segundos A ver Uy, está bien, ¿eh? ¿Qué es esto? Una foto remix Aparga, apaga, 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 apaga ¡Sí! ¡Veo, Walt. ¡Apera, shoot! Estamos prendiendo alblón dentro de la habitación Haciendo cosas feas Uno se espina, yo se espina, yo encuestro en posición Desde cuando bajo, le gusta, le asusta Será que se sugata en la cámara Voy a castigarte por tu mala conducta Si salimos juntos tenemos un par de minutos Tírame una foto, que se vea No, 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 y mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto me shackea Si dicen que soy bandido, no lo creas Contigo estoy al cien, fumo en la ventana de mi mesa y el ven No aguanto la ganamos, me está todo bien Vamos por la cama donde no nos ven Si la sombra se activa, cae con las amigas Trae un porro en cantidad, el padre es simpantiva Esa me me incentiva, yo la voy a tratar Te voy a partiendo la lámina Buen día, amigos, bienvenidos Si me pochás el celu pulpo, voy a hacer como si fuese Vos haciendo una story A ver, pocháme el celu Chau, chau, chau Yo no hago eso Si se peina, y se peina Yo no bailo tanto Si, 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 si Si, 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 muравo pulpo No, 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 no El turno bendito Si Ahí estamos como un adolescente Y como si todos estemos levantando unas pibas Vamos a subir un tiktok para bigotear Julio eh Si hubiesen entrado en la de tiktok ustedes Si serían un poquito más jóvenes Vos sos Areca Acá siquiera se coge El pulpo Pacha esa eh Está chupando una pica ahí el pulpo ¿Por qué hace trompetas el pulpo y así? Le meten trompetas a canciones que no tienen ¡Saco! Tirame una foto Que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami dice toto Si dicen que se va a besar más atrás Tirame una nube Ya no una foto, un video pa' restube De toda la gata la masa tira el que estuve Prende ese cañón, vamos a hacerlo en una nube Pa' la nave se sube Vamos pa' la cama Aprendernos un feeling Te gusta la fama ¡Va a estar los míos! ¡Vo que ama! ¡Vo que ama! Bueno, bueno ¡Vo que! Vive ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a las 24 de enero! Hashtag nadie dice nada Hola loquitos, buen día Bueno, yo no creo que esta chica sea una conchuda Creo que es honesta Pero como madre separada de dos chicos Cuando me dejan de hablar Porque tengo dos hijos Duele Bueno, ahí hay un punto Pará, 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 frenar un segundo Hay que ocultarlos Sí O donarlos Y si disimulas y decís que son tus hermanos menores Igual Es ocultarlos Si estás en pareja y no ama a tus hijos Chau No, bueno, eso seguro Pero pará, tal vez Digo, también hay una responsabilidad afectiva En no meterte en lo que después sabés que tal vez no vas a poder sostener ¿Entendés el punto? Yo no ¿Cómo que no? No lo entendí Claro, por ejemplo Yo solo busco, no sé Chonguear o lo que fuere Y me regustás Y sé que tenés hijos Y tal vez Sé que después Para mi forma de ser No voy a poder sostener eso Entonces prefiero no conocerte Ah Conocernos Engancharnos Engancharnos Regustarnos Y decirte No, me voy porque tenés hijos ¿Entendés? Yo siempre pienso lo mismo Como que si Son las cartas de juego Si estoy con alguien que tenga hijos Como que me imagino a futuro Yo diciéndole como Che, no hagas eso Tú no eres mi padre Ah, sí, la típica O sea, como que no quiero llegar a eso Pulpi Mandar el segundo tema A ver A ver ¡Uh! ¡Ay! Mirá la Toxi ¿Qué pasa? Me voy un par de días Y me extrañan en mi casa Un par de toto Me escriben en el WhatsApp Y el que no baila La guacha La embaraza La utilidad Y doble P Me escapé Para, para, amigo ¿Qué pasó? Me escapé ¿De quién? De mi mujer Y los totos empezaron a llover Mami, perreando en la pared ¿Este es lauti? Contra la pared Mami, eso te queda bien Matar de qué vas a hacer Perreando en la pared Contra la pared Y los totos empezaron a llover Lauti que es la pareja De la China Suárez Blanqueados ¿Sí? Lo que sí Escapé de mi señora Solo para verte perrear No, no soy playero El tanque te quiero ¡Ese es algo, pulpo! ¡Ese es algo! Primero Te soy sincero Ese toto yo lo quiero Pero mi mujer me mata Si se enteran Que yo te lo sé Te, te, te Te lo doy Te lo doy Y en el te lo Te lo, te lo Te lo doy Flor hoy está descontrolada Te, te, te lo doy Te lo doy Y en el te lo Te lo, te lo Te lo doy Está desacatada Las nalgas se le mueven solas De mi mujer Sí, sí Sí, sí Mami, eso te queda bien Más tarde, ¿qué vas a hacer? Cerreando en la pared Contra la pared Y los toto me empezaron a llover Ay, no, 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 no Soy yo Ese es el alcohol Que me hace ser infiel Me gustaría estar con más Pero hasta me gustan como Tres, dos, tres ¿Cómo dice, Mami? No sé, una banda No me gustan Me encantan Ando el pichado De la costa De cabeza a llanta Las cadenas resaltan Tu culito que salta Y con esos ojitos No me puedo meter en ese tema Me quiero meter En algún momento Y no puedo Está difícil, está difícil Buen día, Pipos ¿Cómo andan? Saben que yo siento Que soy una conchuda En estos días Esta semana Particularmente Que mis amigas Están en la costa Están por Villa Gesell Y yo por una cuestión laboral No pude ir Y nada Siempre que veo una historia Que suben O me mandan un audio Contándome Yo les expreso Uno, mis ganas de morirme De no poder estar ahí Y les digo Como que me re gustaría Haber ido O como que No quiero la mala Pero es medio Un bajón Siempre mis comentarios Pero ahora soy honesta Me encuentran fotos Veo historias Y me dan ganas de morirme No podré estar ahí Entonces bueno Nada Me siento una conchuda ¿Es una conchuda O es sincera? No No, una conchuda Sería si está esperando Que llueva como mommy O sea Ahí sería una conchuda El fin de semana pasado Mis amigos se fueron todos A un campo Que siempre Que solíamos ir Todos los años Y hace mucho que no vamos Y se fueron este fin de semana Que yo no podía ir Y mandaban fotos Videos Estaban todos ahí re loquitos Y yo les mandé un video Y le dije Yo no les estoy respondiendo Ninguna historia Porque estoy un poquito enojado Igual los quiero Y los extraño Porque querías que se esperen Porque quería ir Y claro No se las quería arruinar Pero también fui sincero Y dije che Estoy un poquito enojado Porque fueron sin mi Pero bueno Sí, pero bueno Te pueden esperar Y bueno Sí, podrían Auto del piso Última canción de esta Aperture Suben ¡¡¡¡¡¡BUSPO!!! ...¡¡¡¡BUSPO!!! ¿Este justo y yo ahí también? ¡No! Y un niño otro día ¡Replanta! 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 ¿Alguien tiene el lipstick? ¿El? ¡Lipstick! Paloma en Twitter dice Mami me aprobaron la visa desde el programa en que te emocionaste porque se la aprobaron a tu mamá Ya supe que era una señal, estoy feliz los chicos ¡Vamos Paloma! ¡Vamos Paloma! ¡Sí! ¡Verdad! ¡Sí, Gaspar! ¿Hay audio de la people? Buen día chicos, a mi lo que no me gustan son las jornadas de oficina en grupo Que hoy viernes organizamos comer empanadas, que el martes trae unos facturas Yo quiero hacer mis cosas solo y traer mi vianda solo ¿Está mal? ¿Soy un conchudo? ¿Cuál es esa de la oficina a poner temáticas de comida? ¡No me rompa lo huevo! Se hace, se hace ¿Cómo se hace eso? Se dice Hoy el ensayuno lo trae tal No, no, pero lo que dice el no es que lo trae uno para todos Temáticas, hoy empanadas, hoy pastel de papa Ah, todos empanadas ¿Por qué? Claro No, no me abuso No, no me abuso No, no, eso no No A ver A ver A ver 5 metros A ver como baila la gente que está detrás del pulpo A ver como baila la gente Dale, 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 dale Bueno chicos, menos ganan... ¡Está el Alexuulta, mientras reciba la vuelta!!! ¡Está al Khalil directed by this guy that doesn't help us remember me easily doors ¡El Dene no quiere venir! ¡Levanta la mano luego, dale dale! ¡Eeeeeeeeeeeeeeeh! ¡si si! ¡Marica Bali! ¡Buen día amigos, buen día! Final, pose Gracias Gracias a la gente de Vivit por acompañarnos No se pierdan de probar su leche 100% de origen vegetal Llena de nutrientes y con una cremosidad única Porque tiene más de 100 gramos de maní por litro Pueden conocer todos sus productos en www.vivitmarket.com O escaneando el QR que aparece en pantalla ¡Vivit! ¡Vamos a vivir mejor! Me encanta Chicos, quiero explicarle a la gente cómo se arma una bomba Bomba con M ¿Por qué le boteó diciendo bomba? La gente en sus casas pueden anotar y les voy a mostrar y ustedes también Subí el mix si querés Cómo se arma una bomba A ver, no sé para dónde va a disparar esto Una mano en la cabeza No Una mano en la cintura Movimiento sexy Y aquí se viene Pero eran las dos en la cintura Y eran las dos en la cintura Y aquí se viene Y eran las dos en la cintura Y movimientos Bomba Y aquí se viene azul azul con este baile Que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Está bien, está muy bien No está mal la propuesta Mara, lo que quiero saber es De verdad, sinceramente con una mano al corazón Sí, me pareció un planazo No, esto es lo que daste vos o lo viste Yo, siempre yo Nunca Perdón, esto es lo que se viene el año El 2024 en tu obra Porque, para que sepamos No, hoy voy a dar un anuncio muy importante en mis historias Así que estén muy atentos Bien, bárbaro Pero no va por acá, ¿no? Digo, la búsqueda de la obra no va por esto, ¿no? No, esto son propuestas Bien Que por ahí después descartás Sí Y vos, avísame si me vas a dar bola o no Porque mis viejos ya me están preguntando Cuántos vamos a hacer para la mesa de Navidad Ah, está tirando todo lo que tiene hoy Empezó a tirar No, no, es todo lo que le llueve Es todo lo que le llueve a la mañana Mira, no me acuerdo Tiene 40 años Los papás no le preguntan Claro Ayer, estaba por contar eso Estaba por contar eso Sin querer Bueno, en realidad Momi me estaba mostrando cosas de su carrete Y vi que tiene muchas capturas de pantalla de frases Tipo, todo su carrete Metralladora para acá Mal Tipo, todo de memes de frases Está bien, está bien No, Momi Estoy muy contenta porque me están llegando muchos mensajes De que la gente se quedó muy manija Un poco perjudicada Porque ahora quieren salir hasta las 5 de la mañana Y perrear hasta el piso Bueno Qué bueno, era mi objetivo Muy bien, muy bien Estuvo muy manija la... La apertura La apertura Siento que hace mucho no salgo a bailar hasta las 5 de la mañana ¿Entendés? Eso es un poco lo que me pasa Y lo que me está faltando Para sentirme un poco más joven El año nuevo Y por eso Claro Y aquí estamos A 24 de enero 24 días Exactamente Lo que tuve que chequear el mes Casi tiró febrero Dame un audio a ver ¿Qué estuvo llegando? Buen día chicos De nadie dice nada Hablo desde Guadalupe Y creo que soy una conchuda en el trabajo Me fumo la gente Que siempre tiene excusas para no llegar a tiempo Con lo que tiene que hacer Es innegociable para mí Si vos tenés un rol que hacer Tenés que resolverlo Porque es injusto que otros Lo hagan por vos Y no me da con que No sé Justo te pasó algo Te sentís mal Corresponde Que te pagan Tenés que hacerlo Porque si no lo haces vos Lo hace otro por vos Está re caliente Sí amiga Tomá agua por favor Hidratate esas cuerdas vocales Que te lo están pidiendo No me importa Los que no llegan a trabajar con el laburo Necesito que te cuides Esas cuerdas vocales Antes tomarte Un té Afonizán Afonizán va ¿Cuál es la diferencia entre Gualehuay y Gualehuaychú? Guay? Chú No bueno Son propuestas ¿Qué propuestas? ¿Qué propuestas? ¿Entienden? Como que me estaba haciendo Que estaba a punto de estornudar Sí, sí, sí Gualehuaychú Está bueno Está bueno Está bien Está bien Ah lo vengo a partir Está bien Está bien la búsqueda Está bien la búsqueda Tengo otra propuesta A ver A ver No, tengo otra propuesta Si ustedes tienen que En este momento Ahora En el aquí ahora Pedir un deseo ¿Qué deseo pedirían? Oh Qué lindo ¿Pero eso es una propuesta? Sí Porque yo ya tengo mi deseo ¿Querés de hacer propuestas? Quiero unas medialunas Ah, ¿querés unas medialunas? Sí, quiero unas medialunas Está la medialunas de acá Mirá Mami está Desde que llegó Y que yo no estaba Queriendo unas medialunas calentitas La tiene literalmente al lado Si alguien puede traerle Dos medialunas No, no Yo una me como Yo una me como también O sea Mandó toda una propuesta Para manguear Una medialunas calentita Móvil exclusivo Yendo a comprar Y era acá Sí, sí Te digo que no sé ¿Qué hacemos de acá? Mirá Con el Apple TV Pero pará ¿Está abierto este local? Sí, está abierto ¿A esta hora? Sí, claro Por eso mismo Recién salió Un joven Con una bandeja llena De medialunas recién horneadas Y Porque vienen calentitas Y así todo ¿Cómo se llaman? Calentitas Y te voy a decir otra cosa Ojalá Aguantes garchando Todo lo que tardás En contestar mi WhatsApp ¿Qué? No, es mucho Perdón por haber Poder responder Poder hacerlo vuelta ¿Cómo? Ojalá ¿Saben qué es lo peor? Dale Ojalá Aguantaras garchando El mismo tiempo Que tardás En contestarme El WhatsApp Les juro Pero no te vas a ver Empoderada Les juro Que son Lo peor es que son Todos de la misma página O sea Todos tienen el marquito De ese rojo Soy fan Soy fan de esa página Es de la Paratins No está mal la propuesta O sea Se hace el banana No contesta Bueno Ojalá que aguantes Así Si yo entro a la página Esa Ya sé Más o menos Con qué propuesta Salí mañana No, no Y con qué propuesta Vino desde Carancó El programa Son todos esos Me hizo meme Con el fondo rojo Sí El fondo blanco y rojo Lo quiero Gracias por ayudarme Pero está bien Pero está bien Está bien Podrías agradecer No al Instagram Por decirlo que Le agradezco Y pasa que vas a Spoiler No, no, no Encima chorra Te vas a quemar Por eso Encima chorra Yo soy Instagram Me enojo Chorra Atrevida Chorra Che Con qué van a hacer Con la cámara No, no Tranqui No, no Con la cámara de fotos Eh, ¿qué? No quiero No quiero tu receta De cinco minutos Con Oreo Con Nutella Con leche condensada Chivos Todos chivos tiraste ¿Qué? Yo solo tengo Harina y ansiedad Te voy a comprar Las medialunas Yo quiero un anico también ¿Qué? Mentira que van a comprar Las medialunas Bueno, yo también estoy Alimento Ay, ¿vieron cómo se conceden Los deseos en este programa? Hola, hola Ahí está Te voy a comprar las medialunas Nico en este momento Sería como el Julián Weich De las medialunas No sé tanto, ¿no? Sí, sí, sí Tampoco es Yo quiero Nico, eh Ahí vamos Sí, hola, ¿cómo andan? Todo tranqui Permiso A ver Vamos a comprar las medialunas Para momi La música buena Vamos a comprar las medialunas Para momi ¿Cómo va? ¿Todo bien? Despacito me encanta Tipo muy Es un político en su spot Sí, sí, sí Saluda, saludada Chicos, es de Narváez Saluda a eso No lo quiso, ni saludos Hoy Es de Narváez No hace falta besos Yo veo más mano, ¿entendés? Preguntá cómo viene el parador ¿Cómo está la gente? ¿Cómo? A la mayorcita A la mayorcita No, no, es que me interesa Cómo está la gente Cómo la están pasando, ¿bien? Bárbaro Qué bueno Qué bueno ¿Alguna problemática Que me quieran contar acá? Estoy esperando las medialunas Yo también ¿Qué, no abrió? ¿No abrió? Sí, abrió Pero no la vi pasar Ah, pero no estoy yendo A buscarla yo ahora Hola, maestro ¿Está bien el mate? Espectacular ¿Me das uno? Viste que el político Toma mate con la gente Toma un tienso Acá con la gente No, la humildad Que maneja Oquiatto Es una cosa de locos Mirá lo que es No, es muy de barrio, ¿eh? Con su camisa Y su collarcito Decime que está filmando Con los anteojos No me está llum, ¿eh? Amargo Bien amargo Santafecino, amarte Santafecino Gracias, maestro Uh, no le gustó para nada Es que nunca tomé mate Claro Bueno, no me quemé No me quemé Perdón ¿Andás con dos medialunas Acá para allá? ¿O dónde vas? ¿Querés una? ¿Querés una? No, no, estoy yendo a comprar Justo, estoy yendo a comprar Ahí va ¿Usted, maestro, con quien vino Vino con la familia? La familia, sí ¿De dónde? De La Rioja De La Rioja ¿Estás vacacionando acá en Pinamar? Estamos acá ¿Vino una quincena? Diez días Diez días, viste Decimos que ya no se usa más Vacacionar diez días Pero bueno Acá hay un Uy, mirá No puedo creer cómo lo lleva Hola No ¿Nombre? Mario Mario ¿Cómo que vengo? Hace 20 minutos Solo porque tengo un regalo Para ustedes, chicas Tengo regalo para las chicas Entonces no Si es para solo Para las chicas, no El regalo es el bebé Este, el verano de Santa Este Y fabrico pijamas El padre de la hija Es más lento que yo Venga acá El padre de la hija Él no es Pero acá vos viste Corriendo con la nena Upa, es terrible Ay, bebé No me da tampoco ¿Cómo se llama? Juana Hola, Juana ¿Cómo andás, Juana? Hola, Juanita Hola, Juana No me da bola, Juana Acá me dice No habla Porque no le pongas el micrófono Yo como un boludo Poniéndole el micrófono Bien, acá está el padre Llegó primero ella Con Juana encima ¿Qué vos? ¿Nombre? Juan Juan y Juana Sí, sí Ah, ¿y vos? Mario Mario, claro Perfecto Bueno, ahí le vamos a dar Los pijamas a los chicos Vamos a comprar la media luna Que me pidió Momi A ver Ay, no Chicos Este es el local Esto es así, Momi ¿Viste? Aplaudí, Nico Aplaudí ¿Por qué? Aplaudí No hay nadie Por eso, para que aparezcan No llega a ver medialunas Me muero Hola, buen día ¿Cómo andan? Hola Mentira que no me podés cumplir el sueño Hola, buen día ¿Cómo te va? ¿Nombre? Valentina Valentina ¿Cuántas quieren, chicos? Todas Una docena ¿Cuántos? Una docena Una docena ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Le vamos a regalar dos docenas No 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 Nico, no se la aceptes Pagale, Nico No, no ¿Cómo? Otra docena más Aparte que se la regaló Una clienta que ama a Momi No A mí las cosas me gusta pagarlas Y no las disfruto No, no, no Bueno, está bien, dale ¿Cómo? Si no trajiste ni la... Callate, boludo Ahí estamos Uy, che, qué bien Qué emoción Nunca me imaginé Qué lindo el orcito, eh Chicos, Momi está babeando Se lo juro Ah, las docenas La docena 6 lucas La media docena 3 500 Ah, la media docena Es más barato comprar una docena Es más barato comprar una docena Campanada Campanada Ah, mirá La unidad 600 La unidad 600 La media docena 3 500 La docena 6 mil Está cariñoso, eh Qué rico Está cariñoso, ¿no? Sí Qué rompido Eh, la leche La leche chocolatada ¿Cuántos salen? Tiren Eh, dos lucas y media ¿Para qué? ¿Es un vasito? No, tres Doscientos cincuenta Doscientos cincuenta Tres quinientos Doscientos cincuenta Para, eh Dos lucas y media Seiscientos pesos No, mil dos Flor, ¿por qué tal? Mil doscientos ¿Qué tal es el del del 2019? La de dos cincuenta Mil quinientos Flor está con de la Rúa Mil quinione Mil quinione Dos lucas Bueno Opa Dos lucas Está bien, está lindo Eh, ahora Ahora, hay algo que no entiendo ¿Qué? Si compras Una media docena Sí Que vale Tres quinientos Sola Sí Pero está en combo Con dos cincuenta Dos De chocolate De chocolate De chocolate De chocolate De dos cincuenta Seis quinientos Y sí Te sale Te estás ahorrando una luca Claro Claro, muy bien Te estás ahorrando una lucrecia La están armando, eh Qué rico Yo no puedo creer Vos pedís un deseo Y acá te lo cumplen Sí ¿Por qué no manifestamos? Amiga, pedí algo ¿Quién está ahí? ¿Nicora? ¿Hay nadie? ¿Estás solo? Nadie, che Estoy sola para acá Qué lindo Nadie con quien charlar Nadie, mirá Bueno, no hay drama, che Voy a pedir Acá está la playa A ver Mirá que tranquilo todo, che Qué lindo Respirá, aproveché y respirá Sí Eso Va por ahí Nico, tomate este tiempo para vos Tranqui Tomate este tiempo ¿Sabés que mientras que lo preparan Estoy para bajar a la playa? Ah, bueno Bueno, está bien Me encanta Hoy es un día de búsqueda ¿Sabés qué? ¿Qué? Porque ¿sabés qué? Me trajo algo de nostalgia Uh, vos bajabas a la playa antes Son nostálgicos Uy, mirá Ahí la Colo le lleva a las medialunas Invita a Nico Ahí va Ahí me invita a Nico Perfecto Ahí viene la Colo Maestro ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Vamos para acá, maestro? Sí Muy bien, vamos Lo amo él, lo amo él Sí Ahí va Quiero saber quién viene a la playa a las 11.04 Vamos, Colo Vamos, Colo Gracias Vení, Colito, vení Mirá Acá hay lugar para apoyar la caja Porque los sueños Sueños son Ahí está Esto está bien, llega, ¿no? La cámara ¿Dónde estamos yendo? Sí, sí, sí Bien No, te amo Te amo No, 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 chicos ¿Me pasan una bien almibarita? ¿Me pasás una bien almibarada, amiga? Me encanta Chicos ¿Qué? ¿Qué? Miren esta imagen Porque es la imagen de la playa No Parece blanco Si podés darle a la ruedita, Valen Dale a la ruedita, dicen Está quemado, Valen No sé qué es la ruedita Que se ve muy quemado Ah, se ve muy quemado No puede más esta medialuna Un poquito menos Un poquito menos Se ve muy gaspia en el boliche Yo le voy diciendo Mirá, Nico, la verdad que Esto está Nos chupamos lo que estamos trabando Las medialunas están increíbles No entendés lo que son las medialunas Buenísimo, espectacular ¿Van? Sí, sí Los veo todos parados Nos trajeron unos pillanos, Nico Estamos bien, estamos bien Siento que es Navidad, Nico Hay pijamas, hay medialunas ¿Se ve bien ahora? Se ve muy bien, Nico ¿Sí o no? Sí, se ve bien, se ve bien Ni te estoy mirando, Gil Llegó la señora a la playa A ver Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? La primera en llegar a la playa, chicos En la carpa Mirá a la señora Qué diosa Qué lindo tener tu espacio Bienvenida Bueno, pero acá llegó primera Acá, está todo el balneario vacío todavía El primer día que llegó tan temprano Me gustó Suerte Ay, me encanta ¿Nombre? Ana Ana, estás espléndida Sí Tremendo, eh Tiene un lucaso, Ana ¿Tiene un estilo? ¿Te hacés el brushing? Nico, el brushing Es planchado, boludo El brushing Es gracio Perdón Déjenme preguntar El brushing Tenés rulos así ¿Sabes? Muy bien ¿Brashing cuando no vengo a la playa? Claro Claro Muy coqueta ella ¿Hay algo en Nora Poggio? Los rubros te quedan divinos ¿Qué me gusta decir eso? Hay algo en Nora Poggio, eh Sí, es verdad ¿De dónde es usted? ¿De qué parte capital? Villa Urquiza Villa Urquiza Es una señora ¿Cómo? Mi nieta Hija y nieta ¿Están pareja usted? Sí, tengo mi esposo Ay, ¿hace cuántos años? ¿Cómo, cómo? ¿Se quedó en casa? ¿Se quedó en Villa Urquiza trabajando? Sí, por favor ¿Hace cuántos años está pareja? Muchísimo ¿Cuánto? Me casé en el 70 En el 70 Hagamos la cuenta Son 30, casi 54 años ¿Cómo se hace 54 años? Mal Se hace, se hace Con buenas Con más o menos Y con malas Bien, se hace ¿Hubo algún impas en 54 años? Entre nosotros dos Sí No, hubo discusiones Pero impas no hubo Muy bien La veo muy sonriente a ella Muy sonriente ¿Nos quiere tirar alguna Alguna data Algún consejo Que nos sirva de vida? Porque tiene mucha Más experiencia que nosotros Dicen si nos quiere tirar Alguna data Alguna experiencia de vida Que nos pueda ayudar a nosotros Que por ahí Chicos Mira Les digo algo Cada uno debe hacer su propia experiencia La mía no vale No vale para nadie Simplemente valió para mí Así que ustedes hagan su experiencia Las cosas han cambiado Hoy la juventud disfruta muchísimo Y no se compromete con cosas Y no se compromete con cosas a largo plazo Vamos Y me parece fantástico Ella es una genia Es una genia Entendiste todo Muchas gracias ¿Puedo bajar con medialunas A tomarme unos mates con ella? Estaría bien No, no entendés lo que son las medialunas El deseo que me cumpliste Son más que aladín Son tremendas Che, y miren acá Acá la carpa de los muchachos Me imagino hablando de política Muchacho Me imagino hablando de De boca De boca ¿Los ven? Es la charla típica Es la charla típica de la playa Sumate con los muchachos Hola Para mí directamente sentate ¿Cómo andan? Sí, sí, sí Sí ¿Cómo anda la banda? Qué divina Se sienta Sí Cada vez más vacía la playa No, no sé a esta hora Debe ser Porque De medio día en adelante Es brotar ¿Qué preferimos nosotros? Que esté lleno O que esté así vacío Tranquilo No, ché Ché No, vos querés ver gente Para estar tranquilo Estás acá Perfecto ¿De qué estaban charlando? Che No Ya no sabés de qué hablar Acá en la playa ¿Viste? Te juntás acá De auroras bore... No, para, para Demasiado se dijo En la playa, ¿no? No, pero está bien ¿Qué hablaban de las auroras boreales? Él estuvo viéndolas Y estaba contando un poco ¿Cómo? ¿Cómo? Tengo mis hijos Yo tengo cuatro Dos están en Dinamarca Uno en Australia Y el otro en... Para un padre Que los hijos estén Viviendo en Dinamarca En Australia ¿Es una buena reputación? ¿Lo contás con orgullo? ¿Entendés? ¿Eh? Yo tengo una hija Viviendo en Suiza ¿Viste? Te la tiran ¿Te la tiran por dónde? Te tiran Vive en Suiza Tengo tres nietos en Suiza Y no, 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 no Es feo Ella puede estar muy bien Todo bárbaro Que no es tan fácil Todo Es tan difícil En Suiza como acá Pero... Están muy bien Tienen otras cosas Pero están Afuera de su país Y mi hija lo siente Ya hace ocho años Está bueno Que cuente Que es totalmente difícil Y el otro día Tiró por primera vez Y dice Papá Anda pensando Que a lo mejor Me vuelve ¿La extrañas? Un montonazo Y los nietos Mellizas tengo encima ¿Y nacieron allá O acá y se fueron? Nacieron todas allá Las mellizas Tengo tres nietas ¿Cuántos años tienen? Una de tres Y las mellizas Que tienen un año ¿Y el viaja para Suiza ¿Cuántas veces las viste? Y este Varias veces Porque para Navidad Es un clásico Vienen a Argentina O sea, tres veces seguro Sí, sí, seguro Y hemos ido allá Ella cuando tuvo Por tener familia La señora Vaisita La hume y me Y entiendo que vos De acá No le querés hacer saber A tu hija Que lo extrañan Pero cuando te dijo Me parece que me vengo Se ponen contentos Ustedes Estoy armando todo Para que se vengan Eh, claro Está muy bien Vos también tenés ¿Cómo, cómo? Vos que Vos tuvieras Yo tengo cuatro hijas mujeres Tengo Ocho nietos Yo digo Vos pretendés Tenerlos todos Medio cerca Sin embargo Mirá lo que es la realidad Nosotros estamos viviendo Solos en Pehuacú Porque una está en un lado La otra está en el otro Y es medio como Feo, es feo Es feo ¿Por ahí se te vienen ahora? Hay que armar Hay que proyectar Para que ellos vengan Me encanta Gracias Sigan con la charla acá Hermoso Muy bien Que sigan disfrutando Qué lindo la playa Así tranquila hasta ahora Terrible Sí, sí Vamos subiendo Vamos subiendo ¿Están las fragando? ¿Che? No, no Tenemos mediarunas rellenas Hacemos diferentes tipos de rellenos Le metemos el... Uy, mirá, Mami ¿Qué? Mi amor Hola ¿Qué? ¿Cómo estás maestro? ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Nombre? ¿Material? ¿De dónde? ¿Qué? ¿Mario Plata ¿Estás soltero? No ¿Edad? ¿Cuánto entrenas, Che, por día? Dos, tres veces por semana ¿Dos, tres veces por semana? ¿Nada más? ¿Cómo viene el flaco? ¿Qué divino? Igual que Mami Sí Ahí va ¿Cómo sos? Dicimos todo ¿Cómo sos? Bueno, pateamos un poco la playa, ¿no? Sí Caminamos un poco Conocemos la realidad Igual me encantó, ¿eh? No se hace eso ¿Bien, maestro? ¿Qué favor? ¿Puedes saludar a mi novia? Porque es más que... Ustedes son más que yo Uy, no, no Feliz cumpleaños ¿Qué más qué hace? Mandale vos Feliz cumpleaños aquí Feliz cumpleaños, Marti Te amo Marti, feliz cumpleaños ¿Qué es lo mejor que tiene Marti? Su carisma ¿Hace cuánto están? Dos años casi Dos años ¿Conviven? No, no, no Estamos casi conviviendo Pero ahora estamos en vacaciones Y vinimos, pasamos unos días Y dijo, bueno Quiero ir a ver a Luzu Porque Luzu es más que yo Así que... ¿Y dónde está? ¿Y dónde está ella? ¿Está acá? Sí, está acá Qué grande Bueno, Marti Te mandamos un feliz cumple Ahora la vamos a cruzar ¿Cuál es Marti? ¿Acá Marti? Debe estar acá Marti ¿Vos sabés que Marti va a terminar adiada, no? Porque ella es la verdadera far Y de repente vos terminaste con el novia Y Marti está por acá Entre la multitud Claro Fijate vos la suerte, ¿no? Porque el tipo estaba acá parado No tenía nada que ver Y terminamos hablando No, la facha del pibe Divino ¿Nombre? Benjamín ¿De dónde? De San Antonio de Padua San Antonio de Padua ¿Edad? ¿Edad? 15 años 15 años Es medio surfer Es medio surfer, ¿no? Ah, sacaron todos los mismos ojos que vos Sí, los tres Venimos desde Padua Porque mi señora quería ver acá el programa Qué grande ¿Cómo se llama tu señora? Janina Janina Qué grande Janina ¿Cómo están las señoras? Me encanta la familia acá Y Janina cambiando el programa ¿Viste? Con la familia también diciendo Estos lastres que ponen toda la mañana No, y yo amo a las mujeres Arrastrando a sus familias Claro A sus novios No, me parece igual No puedo parar de pensar realmente En Marti Debe estar a las puteadas Sí, me parece Que encima es mi cumpleaños Total, total ¿Qué? No, Marti ¡Hola, Marti! ¡No! ¡Vamos! ¡Ay, Genia, Marti! ¡Hola, Marti! Bien Qué lindo, perrito Lindo pasear un poco por acá No, no, lo sé, lo sé Pero no, no Yo por ahora no quiero Bien Bien, Valen que me banco Pero Te extrañé, Gordito ¿Te caes la arena? No entiendo tanto ¿Cómo? Te extrañé ¿En serio? Sí Me fui cinco minutitos Te fuiste lejos, ¿sabes? Pero tú de acá nomás Pero te extrañé Pero si me veías acá Te tomaste un mate con otra persona Que no soy yo ¡Uh! Una amenaza A ver, dame un tienso ¿Viste? Pará, pará que somos el primero Que si no va a estar más amarguito Y después te... A ver, un tienso Estoy para asomarme, Flora, ¿eh? Che, qué lindo que está acá La verdad que hermoso Me encantó porque la charla Esa de los... Es la típica ¿Viste? Estás ahí Y empezás a hablar de tus hijos Y empezás a hablar de... ¿Viste que nadie dice... ¿Viste que nadie dice tipo... No, de mi hijo que se fue a ir a Claromeco? Sí, sí, sí No, todo Suiza, Noruega, Dinamarca, Australia, Sydney ¿Sabés qué? Me está bajando una data ¿Y sabés qué siento? Que esa hija que estaba en tratativas De volverse después de ocho años Viviendo en Suiza Viendo el clip Y la parte de este programa Seguramente se termine de convencer Y vuelva y viva en Pehuajó con sus padres Es que... Perdón, ¿no? Voy a dar una vuelta rara A la situación De lo que íbamos a hablar hoy ¡Ay, calientes al agua! Pero a nosotros nos escucha Muchísima gente Que está viviendo en el exterior Argentino Que se fue una vida afuera Mucha gente ¿Qué tema debe serlo? ¿Cómo se debe extrañar, eh? Porque uno se va en búsqueda Todo el tiempo de Una mayor estabilidad económica O de más oportunidades O de hacer algo que le guste Pero... No sé, para... Yo lo pienso en mí, al menos Sería imposible O sea, estando bien De todas formas Estar lejos de la gente Que uno quiere O todo Qué duro que debe ser Sí, sí, obvio Además, hay algo Que los argentinos tenemos Que somos muy amigueros Familieros Nos gusta reunirnos Y a mí me pasó en particular Que cuando fui con mi show a España Iba por diferentes ciudades Y había muchos españoles Catalanes Y tienen como otra cultura Si bien... Los catalanes son españoles Bueno... Pero que... Está bien, está bien, está bien, está bien, momi ¿Y? Entonces... Que por ejemplo allá No tienen la costumbre De reunirse en una casa Con amigos Si se juntan Es en un bar Pero no tienen esa tradición De decir Che, vienen todos a casa Cocino algo Comemos algo Como que... Y esas cosas se extrañan mucho Totalmente De hecho A ver Por lo que yo Por lo que yo Cuando arranca el programa Digo Buen día Buenas tardes Buenas noches Un poco para hablarle A esa gente Que está del otro lado También Y que nos está mirando A la mañana Y que nos está mirando A la tarde de Europa O a la noche De algún lugar De... No sé De Asia De Oceanía O la gente Que nos mira Después Pero... No sé A mí Yo tengo dos De mis amigos De grupo Que están viviendo Afuera Y se extraña Se extraña feo Loco Se debe hacer Puesto arriba Me gusta que lo charlemos Porque muchas veces Se romantiza un montón Viste Salen noticias De uy Se fue a trabajar De mozo A no sé dónde Y ahora está ganando 10 mil dólares Por mes Y nada es tan fácil Y me gustó Que dijo Que es igual de difícil Que acá Tipo No solo eso Sino que te vas A otro país Y arrancás de cero En Argentina Bueno Ya tenés los años Vividos que tenías Y los contactos Que tenés Y demás Me parece la cosa Yo que vengo de España Y tengo amigos allá Viviendo Muchos estaban en la misma Bueno Si la cosa sigue así En septiembre No me vuelvo a Buenos Aires Porque O sea uno dice Bueno me voy afuera Y ya está Lo resuelvo todo Viste Laburo y gano en euros Gano en dólares No boludo Está re difícil ¿Por qué sería tan fácil Arrancar de cero En otro país? ¿Entendés? No bueno Uno hubiera Busca estabilidad económica Busca estabilidad económica Y oportunidades Que se yo Y hay algo Que no entiendo Que acá por ahí Si hay gente del otro lado Que lo hizo Me lo va a saber responder ¿Puede ser que uno Yendo a trabajar afuera A otro país Se anime a hacer cosas Que por ahí acá no? Si ¿Se entiende? Si, si Laburar de laburos Que acá no Claro Puede que pase eso también Obvio Y que es zarpado eso Porque eso que es prejuicio En el fondo No bueno Pero también Capaz ese trabajo Acá no está Ni en pedo tan bien pago Como afuera Tipo afuera te alcanza Para vivir por mes Y acá no ¿Y será tan así? O es algo que nosotros Por ahí pensamos ¿Vos valen? No, no Acá está difícil Para mí es un poco Perdón Estaba comiendo una media Para mí es un poco También Que uno cuando se va Se saca todo lo que Los otros piensan de uno ¿Entendés? Como por ejemplo Arrancás de cero Decís vos Sí, como que no te importa Por ejemplo Yo hablo inglés Hablo inglés normal No soy Genial Pero cuando me fui a vivir a España Le daba clases de inglés A nenitos chiquitos Ah, chanta Entonces mi inglés Claro Pero mi inglés Era más tipo Maestra jardinera Y contenía a los nenes Que ser profe de inglés Necesitía pintar cosas Cat, dog Cosas más casas Ah, daba yo clases también Sí, sí Chanta, chanta Chanta mal No Y acá no hubiese hecho eso yo Claro Justamente por los comentarios Que están haciendo ustedes Pero igual De verdad Pero no mal ¿Entendés? Sí, sí Pero igual entiendo Lo que dice Nico Es como que Es como si ponen No sé No, no Pero aparte la libertad No les pasa que siento Como que es La gente piensa Como que es más digno Ser hermoso en Australia Que acá ¿Entendés? Como que Igual debe ir también Por lo que dice Flor También No, no Ya sé Bueno, pero digo El hecho de Todos se piensan Que sos moza en Australia Y te podés comer una Ferrari No, no Pero podés vivir Igual a mí lo que Lo que me cuesta entender Yo tengo una amiga Que era productora Le iba muy bien Trabajaba con Chris Morena Y demás Y se fue a vivir a España A Madrid Y ayer Me empezó arrancando Laburando de moza Y demás Y digo Qué loco Dejar tu profesión Tu carrera Cuando sabes que Acá sí tenés estabilidad Y te va bien Y así todo Elegís emigrar a otro Sí Bueno, pero ahí también Son elecciones No toda la gente También está feliz Con las personas Que la rodean Y muchas Muchas personas También deciden Para mí Hacer su vida afuera Y bueno Dejar el pasado atrás Resetearse Sí Sí, total Es una buena manera De volver a empezar Que aún no termina el juego Volver a empezar Estaba probando También la búsqueda También la búsqueda Propuestas Pero siempre que Cuando yo me fui Y después se fue mi hermana Y mi mamá Y todo A mí hay una Mis amigas Con mucha gente Y siempre tengo Como una parte de mí Que piensa Que el que se va Un poco se escapa De algo Ok No sé bien de qué Y tal vez me estoy confundiendo Tal vez me equivoco Es una connotación muy negativa Yo un poco pienso eso No, o positiva O es tipo Che, tengo un quilombo acá Que no sé cómo Y es negativo eso Un quilombo No, bueno Pero me voy Tipo, listo A empezar de ser Donde es como Por eso El que va Sí o sí Tiene una razón negativa Para irse Y bueno No sé Lo pienso O sea, siento que Si vos en tu lugar De pertenencia Con tu familia Con tus cosas Cuando es que No estás a gusto Que a mí me pasó Yo vivía fuera un tiempo Hay gente que se va a buscar Aventuras, experiencias Que no es que Odia a la gente de acá Odia el laburo Está mal económicamente Dice tipo Che, quiero salir Del círculo Y me voy No, pero Estás escapando de eso De tu monotonía De tu La vida que construiste Te ocurrió Siento que No, ves Esa es una connotación negativa Pero si estás buscando Algo nuevo Aventuras No, capaz que no Alguien que Tuvo su familia Hizo su familia En otro país Y de alguna manera También dejó la suya Para mí Como una manera De bueno Dejar esto Tipo a mí Conectarme con esto Me hace mal Pum Hago mi vida en otra parte Lo digo como algo bueno ¿Entendés? Sí, sí Como dicen Che, mi lugar es este Pero bueno Obviamente también Cuando uno se va Desde ese lugar Por ahí también Si no resolvés el conflicto Tu conflicto Sí, como también Mi hermana se fue a Australia Digo, antes viajó Pero con fines de volver ¿Viste? Y estaba allá Y le encantó la vida De Blas Esto que el otro Y dijo Me quedo acá Acá escuchen Porque hay un montón De cosas Que por ahí Uno al no haber vivido La experiencia No las contempla Y una chica pone Algo importante Y se pone Los horarios Capaz en otro país Al tener seguridad De poder salir De poder salir A tomar un bondi A la noche Y llegar a destino Te cambia el panorama Y podés agarrar Un laburo nocturno Que acá es muy peligroso Acá claro De repente No sé Te tenemos un bondi Un icono urbano Para laburar de noche Y decís Bueno Me bajo Pero es que yo iba a decir Más allá de la guita Hay mucha gente también Que dice Me voy por la inseguridad Yo escuché un montón Que se van por miedo Porque He conocido Familias que se fueron Porque les entraron A chorear heavy A la casa Yo tengo un amigo Así que está viviendo En España Hace tiempo Y le habían robado Varias veces Y se cansó Y a lo último Es de Lanús también Le entraron a robar A la abuela Y dijo No, listo No vuelvo más Viste cuando es de la gota Que reba el salvazo Y te terminás de convencer Pero la abuela La dejó acá Sí, la abuela No se fue Para allá Él se fue solo Él tiene mi edad Dos, tres años La abuela Pero no se fue La abuela Acá en la jungla Y después pasa esto No sé Flor dice Mi hermano Se fue a Australia Hace un año y medio Y todavía no puedo hablar Con él por videollamada Porque no manejo el llanto Es que bueno También es muy duro Para los que se quedan acá Me imaginé Que siga mi amigo Con toda la familia Y avanzó de la abuela La abuela está robada La abuela está robada La abuela está robada La abuela está rehen ahí Atada Pero bueno No hacía un tema de charla Y la gente de la carpa La gente de los muchachos Che Nikito ¿Puedo decir una cosa? Sí No, no Que ayer Ayer después de comer Me fui a la casa Me volví Me estuve re emocionado ayer Porque bueno Sacamos el podcast El lunes Está número uno Número uno El Spotify Che Lleroso Estoy muy contento Y nada Me pasa que Me pasó muy loco Que a la salida de acá Hay mucha gente Que me agradeció Me abrazó Una chica Después de llorar Y como que Reafirmo más que nada Más allá de que le esté yendo bien Que eso para mí Como que está buenísimo Pero el Como que reafirmo La necesidad ¿No? De hacer eso Y de hablar de temas Como la salud mental Y los mensajes De la gente Me sorprendió La verdad que no No esperaba ni en pedo Que llegue a estar Número uno Ayer también me habló La gente de Spotify Como que me llamaron Me felicitaron Me dijeron de reunirnos Ahora cuando llegué a Buenos Aires Y dije Wow boludo Como que no No esperaba esto ¿Viste? Así que la verdad que estoy Muy feliz Salió el capítulo uno ¿Cómo es? ¿Cuántos capítulos son? Son siete ¿Son siete entrevistas distintas O en todas hablan todos? No, no, no O sea Son siete Cada capítulo Son con personas O sea Personajes Que yo Públicos Gente random Profesionales de la salud mental El último capítulo Soy yo Como Se llama tipo Escuchar en caso de pánico Es como yo Acompañando a una persona A tener un ataque de pánico Ah mirá Es importante O sea Esto es para alguien Que puede estar Subiendo un ataque de pánico Lo tenga ahí puesto En favorito Claro En vez de ponerme No sé Como una meditación guiada Si estás en el caso De ponerte Tiro el ejemplo De meditación guiada Como una compañía Sí, sí, sí Por eso Estás en un ataque de pánico No tenés a nadie Que te pueda dar una mano Que te entienda Te pones eso O sea Y lo creanía Desde el lado Que siempre que yo Tenía un ataque de pánico O algo El relajarme O la meditación O poner música tranquila No me funcionaba Entonces es algo Esto es encarado Lo que necesitabas vos Escuchar en esos estados Y más desde el humor Viste Más como tratando De bajar un poco La espuma Decir tipo Che, o sea Bueno Quizás sentís que estás muriendo Pero yo te voy a acompañar En esta Y nada, charlamos Che, qué bueno Está bueno Y la verdad que Me sorprendió mucho Le quiero agradecer Bueno A mis socios A Santi Y a Diego Que los amo Por supuesto Pero también a A Fer A Panchi Y a Facu Que son los que se asocieron De Seratype Otra productora Que estamos trabajando juntos Para el podcast y la serie Y de verdad Estoy muy flasheado Ayer me emocioné muchísimo Y muy agradecido Qué bueno Felicitaciones Santi Está buenísimo Muy bueno Muy bueno Cero miligramos Vayan a escucharlo en Spotify El podcast número uno del momento Amigos Y de Uruguay también, chicos Ahí tenés Me dijeron hoy Perfecto Che, quedó algo De Conchuga Conchudo Que vale la pena escuchar No, no Un montón Ah, sí Y vale la pena escuchar Sí, hay de todo A ver A ver Hola, buenas Soy un Conchudo Por pedirle a mis amistades Que me ayuden con la nafta Los llevo Los traigo Los dejo en la puerta de tu casa No Yo siento que les tiene que nacer Pero bueno Gracias Los amo Ay, hay algo más feo O No sé si feo Solitario Que esperar A que a la otra persona Le nazca algo Que nunca le van a hacer No Y hay cosas Que tipo No da que te las diga ¿Entendés? Sí Che, no tiene nada que ver con él Le aviso por las dudas ¿Por qué se miraron Y dije No, no Ahora uno cuenta algo Y parece que Yo te estaba mirando a vos Bueno, nada Eso Tipo A lo que voy con esto de la nafta No Recontra En realidad Es una pena que no les nazca a ellos Pero también Qué paja para él la posición De tener que Decirlo Es incómodo amigos Aparte No A mí me da calor Para mí es implícito Yo sé Lo que hay que hacer es ir a cargar nafta con la personita al lado Para que salga ahí solito Es implícito porque lo estamos pensando en viajes como si te dijera No sé, nos vamos a la costa No, todos los días Sí, claro Si es algo diario de todos los días De no sé, salimos del laburo Te llevo Lo que sea No queda tan claro a veces Por ejemplo Podemos usar el ejemplo de Nacho y mío Que todo el año Hasta que se mueve y me abandonó Ay, nunca me tiraste un peso para la nafta Nunca te tiré un peso para la nafta ¿Está mal? Pero Está como el orto Está muy mal ¿Eh? ¿Ese ha hecho ese viaje igual? No, está mal igual No, no, no Te iba a buscar a tu casa, carachota Obvio, yo sé Estoy tirando las cosas Igual no tengo que pedir plata O sea, puedo quedar como la conchuga Sí, está mal O como la rata Pero nunca, ni siquiera se me cruzó Es que me deberías que haber dado Ok ¿Y vos por qué nunca me pediste? Y porque me haces poner una posición horrible Nah, vos ni se te ocurrió No, 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 no Y nunca fuimos a cargar naftas juntos No No, bueno, pero no hay que llegar a ese punto Me parece, a ver Si vas todos los días con Nacho El laburo Sí O sea, sí, es tipo Che, o sea O comparten, no sé El estacionamiento, la nafta o algo No, tampoco lo pago Bueno Bueno, yo a la momina le dije Che, te doy una parte del estacionamiento Lo que sé Me dijo, no, no, no Y un día fuimos a cargar naftas juntas Y le dije, yo te pago Y fue un garrón Porque justo ese día tenía que llenar el tanque completo ¿Está bien? Bueno, bueno Pero está bien Bueno, y toda la vez que te lleva Está bien Pero por eso Me ves tres tanques vos Se da esa oportunidad Sí, sí Pero claro, vieron No es tan fácil en la diaria O sea, que es clarísimo Cuando es un viaje largo No sé, nos vamos a la costa Que obvio Pero cuando es en la diaria Uno está en la diaria Y no te das cuenta Porque aparte Y pedirte Después en una situación bastante chota Sí, total Totalmente A ver, ¿otro? Perdón, Nacho Era un chiste, bro Hola Buen día, chicos Les hablo Desde General Pico La Pampa Yo siento que soy un conchudo Y no Con mi grupo de amigos Porque soy el del grupo Soy el que tiene pileta Entonces Mis amigos me escriben todos los días Para venir a la pileta Y ya hay veces que no tengo ganas De estar con gente O no tengo ganas De contarme con esos amigos Entonces O me hago el gil O no respondo O odio que tengo que hacer otra cosa Banco ¿Es de conchudo? No No, me pasaba a mí Banco, banco Sí, banco Llegaba el verano Y me decían todos Che, dale, dale La pileta No, tengo ganas por la pileta No, no No tengo ganas Hay días que sí Y días que no Sí, hay días que sí, obvio Pero no, la gente que quiere venir todo el tiempo a la pileta Aparte pasa algo también Pasa algo que Ya está mal Pero cuando vos tenés pileta Claro, la gente que no tiene Es como No puede ser que no viva la pileta Tenés que vivir la pileta con este calor Y uno ya está No, no quiere la pileta Y yo nunca tuve Y pensaba eso Claro No, yo tenía y no la usaba Igual Es un tema El hecho de decirle que no a tus amigos Cuando se autoinvitan a tu casa Yo lo cuento siempre Que a mí me da cari Que mi casa es muy club Que vienen todos Y hay días que yo tengo ganas de estar sola De replegarme Y que no me hable nadie a mi alrededor Pero después te cuesta decir que no Claro Y me cuesta decirles Che, quiero estar sola Pero bueno Por eso lo entiendo Por eso no sos ningún conchudo Dame otra, a ver Buen día chicos Hace un tiempo Nos mudamos como a 28 kilómetros De donde están mis viejos Y los viejos de mi pareja Somos conchudos Si estamos repodridos De que para que vean a sus nietos Tengamos que ir nosotros Porque ellos nunca vienen Más que para los cumpleaños Sí Digo no, no son conchudos Pero si pueden ver A todos los nietos Que viven cerca de ellos No, obvio que no No, no Ella tiene claro Igual ahí Ella no está buscando nuestra respuesta Ella está del orto Y quiere putear a su suegro Es el descargo Bueno, pero hay que ver En qué condiciones están los suegros Si son personas mayores Que les cuesta trasladarse Y demás Bueno Es que hay que Hay que ser un poco compasivo Si son personas realmente mayores Y bueno, sí Tienen que ser los hijos Los que se acerquen Sí Dame otra vez Ay chicos Hay un perrito Con una gorrita De brillos Una visera Una visera Una visera Rosa de brillos Me destruye No me gusta nada No te gusta No me gusta que le pongan ropa a los perros No, no, sí me va a tener ropa A ver si lo puedo Por favor Si no, voy la alzo y la traigo Amo al perrito Pero me parece raro Meio Barbie Muy Susana Muy Susana ¿Medio qué? Medio Barbie ¿Cómo medio Barbie? Ah, Barbie Mirá, no parece medio la peli de Barbie Mirá ¿Cómo se llama? No veo un culo a ese perro Pero no le da el sol ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Diego Diego Qué lindo, Dieguito Qué lindo, Dieguito ¿Por Maradona? Por Maradona en el 86 lo pusieron Mirá vos Qué grande ¿Cuántos años tiene ya entonces? Como 35 Grande, Dieguito Diego Está muy coquete Dieguito Diego No responde, Dieguito Diego al estilo coquete Qué grande, Dieguito Dieguito Che Es tremendo como Escuchamos los audios Y me parece como obvio Que no son conchudos Pero como uno Ante las situaciones Donde se te mezcla la emoción Se te mezcla también la culpa Digo, tranquilamente Me podría a mí pasar eso Pero lo escucho de otro Y lo ves con claridad ¿Se entiende el punto? Sí ¿Qué es conchudo? Tener Una prenda de un amigo tuyo Que él te la pida Y que vos digas no Y yo le diga no Es mía Y en el fondo Sabés que es de él Pero obvio Que es un churro de chorro ¿Qué es de chorro? Eso de ladrones Denunciable ¿Esa gorra de quién es? Es mía No, ella dice que es de ella No, eso es de malo Lo que me hiciste ¿Era chorío? Amigo, te juro Me queda re bien Y yo tenía Parecida que la perdí No Yo tuve problemas Con esta gorra ¿Te hizo creer? Ay no, amigo Tuve problemas de verdad ¿Por qué problemas? ¿Por qué vas a tener problemas? Esta gorra ya pasa a ser mía Porque tuve cuestionamientos De que habías aparecido en mi casa Dámela No No, no, no Yo digo, yo digo, yo no No ¿Qué digo que hago, boludo? No, no, no Iba a decir no por otra cosa y entro Me queda muy bien esta gorra No hay manera Vos te acordás Toda la gorra que te traje Te traje ¿Y te la quedaste vos? No Sí Bueno, esta gorra es mía Vieja chorra Recordemos que era musculosa Que Momin jamás me devolvió Chicos, pero ustedes no saben No saben la cantidad A veces yo les dije Amigas a gorras mías No Ah, te lo negaban Esa la compré yo En Estados Unidos Te la negaban De la corra Vos Vos Eh, da un lago Ah, la gordo Me queda bárbara A ver, déjame ver cómo me queda a mí Hola, pibes Buen miércoles Pibes Nachito, ¿cómo va? ¿Está bien vos? Me alegro Yo siento que soy una conchuda Con la pareja de mi mamá Pero Para justificarme a mí misma Nada Tiene actitudes muy malas De las que yo me entero Por otro lado Entonces no me queda otra Que tirarle comentarios Por abajo de la mesa Y que quede descolocado Porque no sabe De dónde carajos Y las cosas Saludo No entendí No Yo tampoco ¿Y por qué te ríes? Porque No sé dónde carajo Dejó las cosas Como que no entendí Ah, solo te ríes Por esa parte Sí No se va acá La pareja de la madre Pero por qué Pero qué le decía Qué le decía No, como que Ella le tira cosas Por tipo Ah, tipo comentaritos De abajo de la mesa Claro, de conchuda Y así como Ah, güey, perfecto Por debajo de la mesa Acaricio tu rodilla Y vemos Sorbu, sorbu No, mirá No Tu mirada angelical Ven chicos, ven Me escribió Madel Que trabaja en casa Jaja Casi me despedís Por esa gorra No No Pero con una barra Retirano vos No, no es verdad Sos así Me llegaron muchos casos De que sos así Casi me despedís El operador de Celo Minigramos Un día se confundió Y lo echaste No te vas el boludo ¿El operador? Sí No sé ni quién es Sí, Michael Minningham Obvio No, esa era Marta Bob No sabés quién es ¿Sabés quién hace todos estos quilombos? La Luca Porque la Luca Intercambia gorras Y en ese boleo No, la Luca llegó a Pinamar Con un buzo mío También que yo estaba buscando Che, eso puede ser también Escuchen el mensaje Que llegó ayer Alista donde nadie dice nada A ver A ver El flaco le puso Esto lo cuento el luso O me lo llevo a la tumba Que me gustó el nombre Como para que lo implementemos acá Escuchen esto Dice Esto no se lo conté Ni a mi novia Pero necesito decirlo Odio a mi jefe Con todo mi ser Lo detesto Es un maltratador Hijo de puta Me tiene harto Y quiero que le vaya Muy mal en la vida Elista no era Tati Rose Escuchen Y el destino puso De mi lado algo Y lo usé a mi favor Dice esta persona Ay bebita Hablar micrófono bebita Porque me ponés nervioso Dice Escuchen Vi una situación Que lo compromete a él Con una secretaria De la oficina Y lo esperé Lo esperé Y le saqué una foto Con la tipa Sin que ella Se le vea la cara Y se la mandé A su mujer De manera anónima Por redes sociales No, pará Pero ahí no estuvo El destino O sea, el destino No sacó esa foto La mandó El destino hizo que se besen adelante Que él lo vea Escuchen esto Sigue la historia Sigue la historia Me enteré que al chabón Se le armó tremendo quilombo Pará, pará ¿El chabón la echó a ella? ¿O cuál fue el tema? No, es él igual o no No, no, no Pará, voy a leerlo a vuelta Voy a leerlo a vuelta El jefe se acostó con... No, 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 no Escuchemos Julio Poggio qué ¿Que Julio Poggio qué? No, no, no Esto no se lo conté Ni a mi novia Necesito decirlo Odio a mi jefe Con todo mi ser Lo detesto Es un maltratador Hijo de puta Me tiene harto Y quiero que le vaya Muy mal en la vida El destino Puso de mi lado Algo y lo usó a mi favor Vi una situación Que lo compromete a él Con una secretaria De la oficina Y lo esperé Lo esperé Y le saqué una foto Con la tipa Sin que a ella Se le vea la cara Se la mandé a su mujer De manera anónima Por redes sociales Ok Me enteré que al chabón Se le armó tremendo quilombo Y ahora Corre Y ahora corre riesgo Su puesto en la empresa Porque el padre De su mujer Es el dueño El padre de su mujer Perfecto Y él tiene ese puesto Por su suegro Claramente Armé un tremendo Drama familiar Y lo peor Es que me pone Un poco contento Cuando No sé Se entendió Se entendió ¿Se pregunta si es conchudo? No, no Entramos en la de Lo cuento en luz Hay que cambiar de graf Igual es conchudo Por si le quedaba alguna duda Yo siento que Si fuese él Sentiría mucha culpa No podría Ay, no sé Creo que tendría que renunciar No podría convivir Viendo los personajes Y viendo como se vuelven Crises y tristes Por biacción Y que tan mal Hay que ver que tan mal Lo trataba el jefe Claro, hay que ver Que forrada Bueno, dice maltrato Dice maltrato Por eso hay que ver que Ya, es verdad Ahora, esto se abre Esta nueva sección Que nos regaló el amigo Con una frase que la tiró Que fue Lo cuento en luz O me lo llevo a la tumba O sea ¿Cuáles son esas cosas Que o te las llevas a la tumba O la contás acá Ante 100.000 personas? Pero bueno Podés cambiar la voz Podés Sacártelo de encima De alguna forma Es tremendo Algunos de nosotros Tenemos algo Que decís Lo cuento ahora O me lo llevo a la tumba Lo que pasa es que si mandás audios Es anónimo Lo nuestro Nos estamos regalando mal Igual no sé si tengo algo así Pero para ¿A ustedes algunos tienen un secreto Que nunca jamás le contó a nadie? Yo no, por ejemplo Pero conozco gente que Dice que tiene secretos Que no se los contó a nadie Mami, vos tenés uno Que no sabe nadie Nadie Que no va a saber nadie O sea, no lo sabe nadie Santi Ah, bueno Sí, lo sabe alguien Y vos también Ah, bueno Entonces lo sabemos todos Mami, no es un secreto No, yo no lo sé Este Acá alguien tiene así algún secreto Bien, bien ¿Qué tipo de matar a alguien? No, boludo No ¿Cómo va a ser? Era un asesino en secreto ¿Qué te pasó? ¿Qué hiciste? ¿O qué pensás? Claro, no, no O que un amigo hice Claro, que hice Y que nunca se lo contara Hay algo que hiciste vos Y no lo sabe Ni una persona más Una persona Solo una persona Que está involucrada En esa situación No Ah, solo se lo contaste Sí La minificada Se lo conté Porque se dio cuenta Uuuuh Te iba a preguntar Si era tu psicólogo En realidad No, no, no Es igual Es una boludez Lo puedo contar Si quieren Ay, sí Contalo Porque ahora no pudo más Uy, se vuelve Para, pasa de no saberlo a nadie A saberlo todo Igual es una boludez Me imagino Pero Yo hace mucho tiempo Fumé porro Y me pegó Me pegó un viaje Muy, muy malo A un nivel Que pensé que se me enrollaba la lengua Y estuve como una hora aquí Porque pensé que se me iba para atrás Y después me sentí que me elevaba Entonces como que a partir de ahí Dije, che, o sea Yo no puedo fumar porro Porque la verdad Que no estoy psicológicamente estable Para fumar porro Me va a pegar mal Bárbaro A partir Como, claro Como reuniones sociales Y todo Todo el tiempo amigo Uuuuh, porro, porro, porro Yo estuve creo que un año Fumando sin tragar el humo Ah, tipo Fumás y escupís Sí Pero la gente pensaba que yo fumaba Y yo actuaba un poco de loco ¿Y a nosotros nos haces eso también? No, ya no Ah, ya no Ah, claro, claro Ah, solo para que no te rompan los huevos Si alguna vez fumé con ustedes No tragué el humo Ok O sea, que he fumado con ustedes Ah, mira Ah, está bien Sí, lo corté el año pasado Muy bien O sea, no, gastás porro y no Eso es lo peor Les gasto porro Y me hago lo que estoy medio loco Perfecto ¿Qué haces eso? Y no ¿Qué pelo tú das? Porque me daba bronca a mí Que yo tenía ganas de fumar Pero no quería que me peguen Entonces dije, bueno, quizás fumo No te querías quedar afuera No trago el humo Y quizás un poquito de lo que no tragué Me pega Algo pega Para mí un poco sí Sí, un poco sí Igual está bien que digamos que No fumen Si no quieren fumar Solo para ser No, no, no No fumen y no son más capos Es como el que, no sé Como el que cuando era Yo ya de grande Como era pendejo Viste que agarraba un pucho Porque se creía capo Sí, por eso No lo hagan Bueno Yo igual no era de hacerme el capo Sino como que tenía ganas De ser parte No, y las veces que fumé Y no me pegó mal La pasé bomba Pero ahora ya obviamente Ya me pegó Esa vez que casi se me enrolla la lengua Y dije, nunca más Tengo acá uno que mandó Uno en Twitch Que está bien porque pasa De lo que nos contó el flaco Con el jefe Algo muy pelotudo Pero que evidentemente No se lo contó nunca nadie Escuchen, dice Cuando viene una chica a mi casa Y está un tiempo en el baño Y sospecho que hizo caca Intento entrar al toque Atrás de ella Para olerle A ver cómo va Como Shanti Bueno, bueno, bueno Es algo que está confesándolo Sí No, qué incómodo para uno Ir al baño Hacerlo dos Y lo último que querés Es que alguien entre al toque ¿Entendés? Ya dejá de hacer eso, amigo Ella se siente incómoda Por favor A mí me gusta revisar Los cajoncitos de los baños afenos Ah, me traigo Eso también Todo ¿En serio? Sí Todo No, ahí me voy a hablar Si estás haciendo los dos Y bueno, tenés tiempo Entonces, bueno Me pongo a leer el shampoo El desodorante Como A mí me gusta Eso igual se hacía Cuando no existía el celular Y algo que hago Algo que hago siempre Y que lo hago también Mucho cuando vea la polenta Y vamos a ese baño Que hay una ducha Siempre voy a hacer así Porque siempre Sobre todo en fiestas Voy a pensar que hay gente Chapando del otro lado ¿Pero te gustaría quisiera o no? Alguien de nudo escondiéndose No Ah Aunque sería algo distinto Porque pensá que siempre hago esto Y no hay nada El día que haya alguien Ok O sea, siempre que hay una bañera Una ducha Una Sí, pero tengo que mirar del otro lado Con cortina Ok Cortina Ok 11-54-74-06-68 ¿Está bien, Mariano? ¿Y el nivel? ¿O flojo? Sí ¿Funtaje? Están mandando audios bastante largos Pero se entiende Porque son secretos Les pido que traten de ser acotados ¿Pero funtaje, Mariano? No, por ahora Cuatro ¡Uh! ¡Mariano! ¿Qué le pasa al público del otro lado? A ver A ver, a ver, a ver No Estaba en el río Con mi novio En un río transparente y torrentoso Y después de tanta caminata Me agarraron ganas de ir al baño ¿Por qué? Bueno, no había baño Entonces Él estaba tomando sol Mirando para otro lado Me corrió un poquito la malla Y salió Y salió Y parecía un tronco Entonces Como había varios troncos por ahí Empecé a tirar todos los tronquitos Para que la corriente se los lleve Por si él se daba cuenta Y bueno Que no se diera cuenta Que pensara que era un tronquito más O sea, agarró en el río Con el novio ¿Cómo pucudor? Y lo hizo pasar como un tronco Encima O sea Un buen cabo O sea, era Alto tronco Una piña Bien, 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 bien 1154-7406-68 Es el Whatsapp Amigos Me gustó la manera en la que lo contó Eh... Sí Arrancó bien Sí, arrancó bien Entró Arrancó radial Pero entró Este... Mientras que llega el próximo audio Les cuento una cosa Tengo algo para recordarles a todos Si querés disfrutar de buena música y artistas En el Parador Coke Studio de Coca-Cola Tienen todo esto y mucho más, amigos Se encuentra en Horizonte del Sol Mar del Plata Enterate de todas las actividades que van a hacer En arroba Coca-Cola Arr Coca-Cola Magia De verdad Vayan a disfrutar entonces Ahí a Horizonte del Sol en Mar del Plata Eh... Que hay... Está el Parador Coke Studio de Coca-Cola Coca-Cola Artistas y muchas cosas más Eh... Estamos... ¿Ahí, Pulpo? Eh... A ver A ver Esto en realidad me pasó ayer Es una volvés Pero es como que me quedé así como medio cuestionándomelo O sea Vi en Twitter un video de un médico que estaba diseccionando un cerebro No sé si era de humano o de un animal Y bueno, así como que lo empecé a cortar así tipo anfetas no sé qué O sea, a mí me dio como tipo unas ganas de comer el cerebro ese Está bien, está bien O sea, re turbio Pero no sé como que no sé la textura Es rarísimo, rarísimo No sé... No es algo que andaría contando por la vida Pero no sé, me quedé como tipo... Me convierto en un caníbal Yo tengo algo también medio que queda feo Pero yo cuando era chiquito en mi casa había un caniche todo Y le tocaba las patitas y decía Mmm, esto vuelta y vuelta con un poquito de ajo va ¿En serio? No lo hice nunca ni lo voy a hacer No, no, obvio Le tocaba el musculito de la patita y decía Mmm, esto... Ay, no No, no, no Qué asco Le tocaba medio blandito ¿Qué? Como el... No, no, no Como el gemelito Ah, el gemelito Le tocaba el gemelito y decía Mmm... No, no, no No lo hice, no lo haría Yo con C No me van a juzgar No, no, no Que cuando... Nunca se quisieron comer un niño No Me hablan personas que yo siento que son chetas O como de un estatus social así muy alto Me hago... Como que me pongo en el mismo lugar A ver, Nacho, háblale Hola, herida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me muero... ¿Con qué se muere? No, pero... No, nadie Cuando dijo hola, ¿cómo estás? Te llamo el 9-11, boluda ¿Cómo se nota que no? ¿Cómo se nota que no? No, no Claro Por exagerar Me muero Pero no pasó nada Claro Pasó a invitar a... Sí, sí A Susana, no sé A dar de vuelta, a ver Bueno Disculpame, ¿tenés hora? Sí, ya te digo Cuatro y cuarto Gracias ¿A dónde estás yendo? Perdóname Yo... Sí Lo que pasa es que estoy medio noma de que ando viajando por todos lados Sí Y recién acabo de llegar de Islas Canarias Ay, ¿dónde quedan? ¿Dónde quedan? No ubico Caribe Cerca de Damas ¿Sí? ¿Sí? Creo que no, eh Es pa'l otro lado La feo No se echaba en un segundo No, mentira Vine de Lugano Eh, 11-54-74-74-06-68 Hola ¿Lo cuento Luzu o me lo llevo a la tumba? ¡Lino! Para Año Nuevo Estuve con mi primo No es primo Onda Primo Hermano Pero sí es un primo Segundo Bastante cercano Eh, y nada Nos hemos cruzado en cumpleaños familiares Y los dos fingimos demencia O sea, si es que pinta a vernos otra vez Lo más probable es que nos volvamos a ver Pero, nada Hemos estado en cumpleaños familiares Y fingía demencia Banco Bien, bien Banco porque es prohibido Pero no es prohibido Entonces tiene ese gustito que es raro Igual que lindo Primo de sangre No, no dijo primo hermano Ah, ok, ok Claro, primo después Está bien, está bien Primo después Es lindo lo prohibido Como que tiene ese Y tiene otra magia Tiene otra magia Por ahí no sé si es Uh, pero Lo prohibido le da como otro Otro toque Sí Eh, 11 54 74 0668 A ver Oli Santi congrats Por el podcast Eh, breve Viajé a la ciudad Donde vive mi mejor amigo Hermano de toda la vida Abro Grindr Me encuentro a un chabón Muy lindo Empiezo a charlar Eh, hasta que Me doy cuenta De que es el chongazo De mi mejor amigo Hermano de toda la vida Así que automáticamente Eh, le digo Che Vos sos el chongo Eh, así que no Eh, una noche Nos juntamos en su casa Mi amigo Se fue temprano Porque tenía que ir a laburar No, no Eh, al otro día Y yo terminé Estando con el mejor amigo De, perdón Sí, con el chongo De mi mejor amigo Y nos fuimos a un telo Uh, qué fuerte Uff Pero aparte Primero le ha dicho que no Y después se tentó Bueno, por lo menos Tuvo la delicadeza De no coger en el departamento Del amigo Sí, se fueron a un telo Al menos Se fueron a un telo Che, qué terrible No, no, no Tremendo, eh La verdad que sí Eh, hoy viene IT, amigos Eh, para un desprevenido No, no No, no, viene, viene Digo, me acaba Perdón Me acaba de Acabo de leer No se lo voy a pasar Así Ah, le arrancaste No, no, no Dije, no me diga Justo, lo estoy veniendo ¿De qué se va a tratar esto? Es totalmente Eh Delirante Claro, porque IT Para los que no saben Está loco Estaba en los inicios De nadie dice nada Y hacía esta sección Y nosotros teníamos Otro código Sí La cosa más OES Mucho más obscena Ah, vuelve Vuelve En esa época Vuelve Viene por ahí Más cerradito ¿Entendés? Sí, pero viene por ahí Así que bueno Que recordemos que IT Venía cuando nos miraban Seis mil personas Capaz menos también, eh Y nosotros Claro, y después Claro Y nosotros estábamos Más expuestos Sí Y hablábamos De un montón de cosas Pues sentíamos Que estábamos Estábamos más libres Sentíamos que solo Nos escuchaban Nuestros amigos Esa es la verdad Sí Puedo mandar un mensaje No, no, no Lucho de Banda21 Nos está mirando Y nos mira siempre Sos lo más Luchito Vamos ¿Vos estás jugando ahí? ¿Qué vaso? No, no Lucho está casado Con Lucho Ah, bueno, bueno Pero es re fanático O sea, le copa al programa Y me manda la captura Que nos está mirando Y a María Que venga Banda21 Estaría espectacular Sí Eh, che Así que bueno IT vuelve Recuerden que en un momento Había hecho una historia De que el pulpo era Eh, ¿qué era lo que hacía? El pulpo era como Era un villano Era un villano El pulpo era un villano Era un villano Era un villano Es verdad que yo tenía Mis momentos Haciendo al malo Sí, sí, sí El pulpo era el villano Yo te quedé sin cámara Che, ¿lo habrá metido a Gaspi? Que es la revelación actoral De este año Opa, no sé qué habrá hecho Pero en un ratito Vuelve IT y acá Nadie dice nada Amigos, un audio más A ver Hola, ¿cómo andan? Bueno, yo toda mi vida Desde muy chica Mentí Con que le tengo alergia Al tomate Obvio, es mentira Eh, no me gusta Pero tipo Se lo creen mis viejos Se lo creen mi pareja Mis amigos Mi familia, todo Eh, y lo miento Dos, tres veces por semana No A tal punto que el domingo Estábamos en una juntada Y mi pareja Eh, cuando me ofrecieron pati Dijo, no No, ella tiene Para ponerle tomate Obvio No, ella tiene alergia No le pongan No sé qué Y nada Tipo, estoy hace como Cinco años con mi pareja Y también le miento en eso Que odio que me digan ¿Por qué no te gusta? Bueno, nada Pensaba llevármelo a la tumba Pero no aguanto más Con esa mentira Un besito Che Che, que tremendo ¿Qué pasa si tu pareja se entera Que le mentiste con una pelotudez Como que sos alérgico al tomate? ¿Ustedes se enojan? No ¿No? No ¿Pero no te parece que si te mentió con eso Te puede mentir con otra cosa? No Ya estoy un poco a tu timbre Claro Si me mintió con el tomate Con las cosas más graves que me deben mentir No No Porque eso Es como yo con la Castro Que no le había contado Que había repetido Sí, pero te lo terminaste diciendo Hace cinco años que le miento a la pareja Pero es el tomate Es un tomate Sí, pero ¿por qué no le dices a la pareja? No me gusta y listo ¿Sabés qué siento? Que tal vez sigue con la pareja Hasta el final de sus días Y tiene 84 años Y está por morir Y está así Y lo último que le dices Era mentira que era alérgica Al tomate No Y peor Peor es flor Si agarra y dice Era mentira que Y la queda Y el flaco se queda Con la puta Tremendo Pará ¿Acuerdas lo del tomate? Sí Una pregunta Para mí no está mal Tener secretos Ocultar O sea Tenerle secretos a tu pareja ¿Me explico? Está mal el formular No, o sea Esos secretitos No hace falta decirle todo No, no Y hay cosas, viste Que Son jueguitos Es como que Viste, sí Puedes decir como No es grave que lo diga Pero lo quiero para mí Sí, sí Juego para vos solo Juego para vos solo Claro, un jueguito Y además también Muchas veces Tenemos que ser políticamente correctos Porque No se habla de política acá No, no, boludo Porque si no quedamos expuestos Y demás Y más en nuestro laburo Pero ponele Cuando yo fui a bailar La salsa de tres A Showmatch Que yo estaba medio enojada Medio caliente Me quería ir a la mierda Nah Nah, bueno Pero si era mi Si era por mi intuición Y por lo que yo sentía Era Ya, gente Que no me rompan las pelotas Y me iba Y sin embargo Ahí Tenés que fingir Como una cosa De que está todo bien Y reírte Sí No entiendo ¿Y a dónde va el secreto? ¿Qué es el secreto? ¿Qué tiene que ver eso? Yo digo Me perdí una parte Está bueno lo que estás contando Pero no entiendo ¿Qué carajo tiene que ver Con lo que estamos hablando? No entiendo eso Yo me empecé a autojuzgar Yo digo Uy, me perdí algo La concha No, no Nos hace dudar a nosotros Yo no solo quería decir eso Como que ella decía Y yo decía ¿Esto se lo quería llevar a la tumba? Claro, no sé ¿Qué? Sí, no sé Bueno No sé por qué De dónde vino eso Porque esta piba No contaba lo del tomate ¿Y vos? Y ocultaba Y yo también oculté Que no me... Pero vos lo contaste pues A nosotros ¿Eh? Bueno O porque ese día Comiste un sándwich con tomate El día de bailando No, no Ese día me fui re caliente No quería ni comer ¿Eh? No tiene sentido Bueno chicos Perdón A veces desvarío Pero está bastante seguida En esa, ¿eh? No Te entendimos Mami dice la gente Gracias Mami Sí, ahí está Creo que ayudó mucho Sí Hay mucha gente que le sirvió Mucha gente identificada Sí Está en la misma Está en la misma Que está en el bailando Por bailar la salsa de tres Y se baila Y tiene que fingir de mente Hay mucha gente Que está en esa No sé Hay algo que hace este programa Es identificación Sí, identificación A ver otro audio Ole chicos, ¿cómo están? Bueno, un secreto es que Yo le decía a mi novio Que ganaba menos sueldo Para que Dividiéramos El alquiler Más equitativamente Y así me pueda quedar Con un poco más de plata No, esto está mal Nada de eso Igual ya nos dejamos Esto está mal No No me parece que esté tan mal No Pará, boludo No, 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 chaval Pará, pará Un segundo No me dejan explicarme El alquiler se divide a la mitad Corta Sí ¿O no? Sí Listo Pará No, no, no Depende, depende No, escuchaste lo que dijo Se dijo para dividir más equitativamente Si hay uno que cobra más Claro, ese es uno que cobra Debería pagar a esa persona Un poco más Equitativo es porque Como él cobra menos Paga un poquito menos No, no No, no, no Yo tendría que Que él paga menos No Bueno, un secreto es que Yo le decía a mi novio Que ganaba menos sueldo Para que Dividiéramos El alquiler Más equitativamente Y así me pueda quedar Con un poco más de plata Equitativamente es igual Nada de eso Igual ya nos dejamos No, capaz a él Lo que le pasaba Era que la pareja Cobraba más plata que él A él, bueno No le alcanzaba tanto La plata que ganaba Entonces le decía Que cobraba menos Para pagar menos alquiler Y que le sobra un puchito más Que tal vez después Hace puchito le usaba Para invitarlo a cenar Eso está mal Pero yo entendí Que era para pagar Equitativamente Como ve la palabra Es igual De equidad Es equitativamente Según la realidad de cada uno Claro, pues si es equitativo No tiene Pero si no no es confesión Nacho, no O sea, si quiere Si pagan de partes iguales No, porque acá Acá la confesión Es que le está mintiendo A su pareja Con que en vez de ganar 100 Ganas 60 Eso es total Está mintiendo Para que después En los gastos El otro diga Che, vos ganas 60 Dejá que pongo yo Que en realidad el flaco Ganaba más Esa es la confesión Yo, lo que yo interpreté Es que como Si le decía que ganaba más Iba a tener que pagar Más alquiler Cuando en realidad Mitimiti No, no Para mí pagaban igual O sea, la verdad es que Metió la palabra equidad Y un poco nos confundió Sí Nos mezcló Porque con eso Quisiste quedar bien, amigo O sea, fue tú Se están contando una confesión Que es un secreto Sean claro, chicos Sean claro Mandá un audio Y contás ¿Cuánto cobraba él? ¿Cuánto cobra vos? ¿Cuánto al alquiler? Y cuánto le decís a él? Sí, si la plata que te guardabas ¿La usabas con él O la usabas para otra cosa? Perdón La equidad implica Un trato diferenciado En cuanto a situaciones específicas Ay, mirá el pulpo de la raya ahora Y ahí mandó una imagen Que lo grafica Sí, pará Ya sé La de los nenes mirando del otro lado La mostró sol despeinada También Por eso sé lo que es equidad Gracias A este programa Muy bien 11 54 74 066 8 Hola Hola, ¿cómo andan? Bien Bueno, yo toda mi vida Desde muy chica Mentí Con que le tengo alergia al tomate Obvio, mentira Pulpo Tres años, Pulpo Que haces esta mierda De poner botones, boludo No, no, Nacho No, no, Nacho No, Nacho No te calentes Se pudo confundir el pibe No Pulpo, no, no, no No te calentes No, no, no No seas boludo No seas boludo Dale, vení, vení No, Nacho Que hoy estás todo vestido de negro No se te va a ver, boludo Dale, boludo, vení Ey No Nacho A ver, a la GoPro No, revolió algo, chicos No, revolió un inflore No Está revoliendo cosas La GoPro No, tengo culpa Ah Nacho, vení, boludo Ey, Nacho Dale, es el pulpo, boludo Nacho, se está yendo, chicos Se va Se está cruzando la calle No lo está moviendo Pero Nacho, vení, boludo Ey Nacho Nacho Che Que bajó el Medano S Y no se lo ve ahora La puta madre Ale, boludo, vení La gente no entiende nada Se calentó, boludo No, Nacho, es el pulpo Se manda cagada cada tres minutos Sí, pero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está tapado por... Es que no, no, no Ahí está, ahí está Pero se fue enfrente, chicos Vení, boludo Sí, está enojado Es que le remolesta el pulpo mal Claro Y aparte no lo está ponchando últimamente Eso va a morir, eh Sí, eso es cierto No, pulpo lo ponchas cada vez menos ¿A dónde se va, chicos? Él te vive haciendo pelotudeces a la cámara Y vos ni lo mirás Yo estoy ponchando siempre a todos Uh, ay, se fue muy lejos Nacho, vení Nacho No lo pulpas Nacho Nacho Chicos, desapareció Sí, sí Che, Nacho Creo que no me escucha, ¿no? No Se dejó los auriculares Capaz se fue para la casa, chicos Nacho No, Nacho, dale Che, Nacho Sí, así el pibes Nacho Nacho Nacho, vení, boludo Dale, boludo, vení Nacho Nacho, estás laburando Nacho Vení para acá Es tu horario laboral Llamalo como un perrito Nacho Nacho Che, hay un silencio afuera Es como se quedó todo, todo Y la gente está expectante Nacho, vení, boludo, vení Aparte no está más Se metió en la obra de construcción al lado Nacho Están concernados Che, qué raro Bueno, si llega IT Que se siente él Nacho Chicos, no va a volver, eh Nacho, vení, boludo Yo lo conozco Nacho, vení Nacho Él es capaz de cualquier cosa cuando se enoja A ver, la señora de balcón Nacho Che, Nacho, vení, boludo Ya, ya La última del balcón de arriba Nacho Gaspi, la última del balcón Che, Nacho, vení, boludo Nacho, vení Che, Nacho Nacho Che, boludo Pero estamos No sabe que estamos en el medio del programa Pegamos carteles ¿No se perdió? Se fue solo Che, si se perdió Yo creo que está bostezando Aplauda ¿Aplaudimos? Aplaudamos Pero no sé, no es que se perdió Tiene 40, chicos Es chiquito ¿No es chiquito? Que no te lo traiga Él no sabe volver Se perdió así que es chiquito él Se va a perder y no va a volver a volver Está en el balcón, está en el balcón Mentira ¿A dónde está? No, chico Es de Bicopper ¿Cómo se metió ahí? ¿Pero había subido por el ascensor? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? ¿Se está fumando un faso? No puede para tanto Nacho, vení ¿Se está tomando un mate? No Nacho, te estaba cebando mate yo Nacho, vení, boludo Es un delirio este programa Che, Nacho, vení, boludo Que se baile unos temas con la pareja Nacho, vení No Estás con toda la familia Estamos bien, dice la chica Chau, salud Che, ¿cuánta gente vive en ese departamento? Cada vez salen más Che, Nacho, vení ¿Se siente seguro ahí porque no hay un pulpo? Che, te digo que estoy para ir a tomar unos matienzos allá, eh Che, Nacho Vení, boludo ¿Nos escucha, Nacho? Che Llamalo por teléfono Vení, Nacho Yo lo conecto, ¿querés? Lo conecto a virtud La gente está tuiteando las veces que quise hacer lo que hizo Nacho en mi trabajo Ay, sí, es que es verdad Mirá, hay otra persona a la punta del balcón El vecino Nacho somos todos a veces Son todos distintos, muy bueno A ver si nos atienden Che, Nacho, vení, boludo El jefe era muy boludo El jefe no se enojaba, dale, boludo Che, boludo Y estaba ahora, estaba ahora así Nacho, boludo Nacho Era laguna en mi vida, Nacho Che, Nacho El jefe no tenía personalidad Che, vení, boludo, dale Che, Nacho Atendé el teléfono, boludo Nacho, Nacho El teléfono Eh, boludo, atendé, dale Ahí atendió Ahí atendió Ahí atendió Nacho Nacho Ahí va, ahí va Ya va Nacho ¿Qué pasa? Vení, boludo, dale No, pero boludo Tres años que hacemos este programa No se puede confundir siempre con los audios No se puede perder tiempo el pedo La gente no es boluda Eh, pues boludo, vení, dale Yo estoy cómodo acá Con mi nueva familia Me adoptan Dale, boludo, vení Encima se ve lindo acá, eh Dale, Nacho Nacho, por favor Vení, boludo Pero pará ¿Puedo hablar un segundito con el pulpo? Sí Sí, perdón Sí, Nachito Te escapó una palabra que es la que quería escuchar ¿Cuál? Perdón, decime Pero pará Yo creo que hago bastante bien las cosas Con todo lo que hacemos acá Es un errorcito Se nos cortó la luz Los audios los escuchamos 15 veces cada uno Siempre está renegando Recién una chica se tro y la echaste mal Basta, pulpa Se acabó Pedí perdón y llegué a hacer la cosa bien Si no, que venga el Aspio Que venga la Santi y Presti Pero están acá los chicos Si me pedís perdón vuelvo Si no, no Te pido perdón, pero Listo, chau Pará, pará Me cortó Está bien, la hizo bien Dale, Nacho, vení, boludo Una foto, una foto Le sacan, mirá, le sacan foto Dale, Nacho, vení Chico, que al... Vení, boludo, dale Dale, boludo, vení Bueno, va a volver, eso es lo bueno Y ahora vuelve, nada Nacho, vení, boludo Che, es el jefe menos jefe Bueno, vení, Nacho, dale El jefe pidiéndole, por favor, que vuelva a su trabajo Dale, Nacho, vení Nah, Nacho, no te cuesta nada Dale, vení Dale, boludo Ay, Dios Eh, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Dame un audio, a ver Quiero contarles algo Que pensé que me iba a llevar a la tumba Pero se los cuento a ustedes Anduve con dos hermanos Andaba una semana con uno La otra semana andaba con el otro Pero hasta ahora creo que ellos nunca se Se contaron entre ellos que era la misma persona con la que andaban Yo me sentía resarpada, pero bueno No sé si en algún momento ellos habrán charlado que Que era yo la persona con la que los dos andaban Ella salía con los dos hermanos al mismo tiempo Pero los hermanos no sabían ¿Por qué? ¿Por qué ella dice si nunca lo charlaron? Eh, vos, que tenés un hermano varón ¿Qué pensás? ¿Ellos se lo contaron y no les importó o no se lo contaron? Porque, no sé, entre mujeres nos contamos todos Siento que somos dos hermanas mujeres Y es raro que no sepamos ¿Pero entre hermanos varones? ¿Pero cómo saben? Entre hermanos varones puede que no se sepa Porque por ahí es salir con una piba ayer No es con una piba que se llama así, claro, ¿entendés? Claro Nosotras es contame cómo te chapó Cómo te acarició Quiero ver el Instagram a ver esto que vimos a su ex Ya tipo, antes de la primera cita ya sé todo lo del chongo de mi hermana Todo No, igual para hoy en día Yo mi hermano sale con alguien y digo Ah, foto, foto, mostrame foto Vos sos gay, no contás ¿Tu hermano está solo? Mi hermano está solo Ah, mirá, no sabía Eh, no, no, para mí puede pasar que se cuenten de esa... Eh, Nacho, vení, boludo Nacho, chico Dale, boludo Pobre Nacho Dale, sentate, boludo, vení No estás en cámara ahí Ahí no se ve nada Pobre Nacho Dale, sentate, boludo, vení Charnemos, boludo No estás sentado Dale otro audio Bueno, hola chicos, buenas Nada, algo que hice que la verdad es que me da mucho asco de mí misma Es que cuando era chica, cuando a mi tía se le reventaban los granos Tipo de picaduras de mosquitos Yo le pedía por favor que me deje chupar la sangre No, no, no Es algo que realmente me da mucho asco que hice de chica Y me da mucha vergüenza ¿Tu tía te dejaba? Claro, eso es lo raro también Lo raro es lo de tu tía, no vos Solo eras una simple menor Chico, boludo Primero dijo granitos de mosquitos, de picaduras Pero la sangre sale cuando matas a los mosquitos Ayer explotó uno y me salió toda sangre así Y encima no es sangre propia No es sangre de otra persona No, no, pero para mí ella dijo cuando... O sea, era como una lastimadurita, picadura Che, qué locura, boludo ¿Saben qué? Me acordé de algo, pero pobre Mi abuela sí se lo llevó a la tumba Porque yo le mentí, le hice creer algo Se lo llevó literal Y se lo llevó literal Porque nunca le pude decir que era mentira ¿Qué? Yo tenía cuando era chica... ¿Pero para cómo se lo llevó? Era algo que le hacías a ella y nunca le dijiste que era... Se lo terminó llevando Yo tenía como esa cosa cuando era chica De joderla y hacerle chistes Y le dije que Avenida Argentina La calle donde ella vivía Cambiaba el nombre para Dele Piane Y le dije, vos viste lo que pasó Y ella estaba preocupada En realidad era lo mismo ¿La pelota que llevó? ¿Eh? ¿Y qué? Y nada, y ella se había preocupado todo Pero se lo llevó a la tumba ¿Por qué se iba a preocupar? Porque el nombre de la calle cambié ¿Vos me estás queriendo decir que tu abuela De los 75 a los 80 Creyó que vivía sobre Dele Piane Y le dijo mal a todos la dirección? ¿Por eso nunca más tuvo una reunión familiar? Porque ella antes vivía en Avenida Argentina Sí, mi abuela Piedrina Seguía viviendo en Avenida Argentina Sí, pero todo el mundo le decía Que vivía en Dele Piane en 1884 Y dice, ¿cuándo lo cambiaron? A mí no me avisaron Le digo, abuela Vos ahora decís que vivís en Dele Piane En 7500 Porque era boluda Era nena y no sé Era boluda Decí que la abuela no nació En la época de las aplicaciones De autos Porque si no, no le llegaba nunca Sí, sí O de pedidos Claro Mami, eso karma, ¿eh? Sí Te hace el infierno No me puedo creer, Mami Con las cosas que salí A ver, otro Algo que me voy a llevar a la tumba O no, no sé En algún momento se lo diré a mi marido Es que su papá, es que no son Inmundos Me tiró los perros Cambió la voz ella, che Sí Qué fuerte No, cambió la voz O está como una conversación No, no, no Hizo esto, hizo esto Hizo eso, sí Cambió la voz Sí, porque es muy fuerte Yo ya necesitaba que se ponga el vaso con agua El papá del marido le tiró los perros Es que es muy fuerte Por eso le cambió la voz Che, boludo Tremendo Había un exnovio de mi hermana Me tiró los perros Un exnovio De mi hermana ¿Y se lo contaste a ella? Sí, sí O sea, no le tiró los perros Se cogía a la mamá Y la madre también Pará, ¿y a quién conocías vos de esa gente? A la mina A la hija A la hija Pará, ¿a la hija de quién? A la hija de la mamá que cogía Claro O sea, a la que yo conocí Es como que tu mamá esté con Nico Claro Rosa con Nico Es como que Rosa se coja a Nico No, pará Es eso, es eso Es realmente eso Lo tenemos que ejemplificar de una manera Para que la gente entienda Ok, ok, ok Pero es como que Rosa Imagíneme Cerramos un poquito la imagen Y pensemos a Rosa Estando con Nico en una cama Cerremos los ojos todos Y imaginemos esa situación ¡Mamá! En Uruguay los vi muy cerca, mirá Y Mirna quería un tricot ¡No! Milva 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 Yo me reí Fijí de Mencia Pero pensé Quién es Milva Milva Yo también Che, ¿vieron lo que tenemos acá? ¿Cada uno creo que tiene ahí algo? ¿O lo tengo...? Yo no tengo nada Yo no tengo nada Fámalo Lo que tiene Flor en la mano Amigos Todo lo que necesitas Para practicar tu deporte favorito Lo compras en Sporting Indumentaria Calzado Y accesorios Pasate por el local De Unicenter Y Alto Palermo Para vivir una experiencia única También podés aprovechar Y comprar Online En www.sporting.com.ar En 3 cuotas Sin interés En todos los productos Y 6 cuotas Sin interés En productos seleccionados Che 6 cuotas Sin interés En productos seleccionados Es bárbaro, eh Descuentos increíbles En tus ofrendas favoritas Sporting El deporte Te hace bien Gracias Sporting Por bancarnos tanto tiempo A este programa El deporte Te hace bien Son dos psiquiátricos Chicos Que a Flor A mi me gustaría saber Si a los de Sporting Les gusta esto O es una propuesta ¿Qué es la propuesta? Por favor La propuesta es Hasta que se vaya el zócalo Yo tengo que estar así ¿Eh? ¿En serio? Que se vaya el zócalo Pero no me guardeaste antes, ¿no? ¿A mí? Uh La venganza del pulco Lo está amenazando Lo está amenazando No, culco No te vas a leído, culco Que te voy a recobrar Culco, culco No te vas a leído, culco Te lo digo en serio Sacalo, gras y ya Sacalo, sacalo Sacalo, sacalo, culco ¿Lo coja un poquito más? Sacalo, sacalo Sacalo, sacalo Sacalo, sacalo Ah, mira, habla así Sacalo, sacalo, culco Culco Ya está Eh, muy bien Se empiece mucho Que no hablas con la boca Sabías, estaba bien Me encanta, me encanta Hola, ¿qué? ¿Qué quiero que diga? ¿Qué raga? ¿Estáis acá? ¿Cómo estás? ¿Qué quiero que diga? Hay chicas de nadie cenada, estamos en la fiesta, con la gente, hola, ¿qué tal? Hay chicas acá que entraron a la estudia y no sé nada. ¿Cómo la estás pasando en Pinamar? La verdad es que bien, está todo lindo, ayer fue la noche divina. Ahora, vos vivís adentro de Santi, o sea, estamos hablando con la persona que vive adentro de Santi. Juan Carlos. Juan Carlos, ¿acuerdan que Juan Carlos nos visitó a la otra vez? Juan Carlos, ¿vos te cuidás del sol? ¿No te da el sol ahí adentro? Yo la que hago es, me encargo de todo el mantenimiento dental de la boca de Santi. Ah, ¿vos estás laburando ahí cual minero? Sí. ¿Cómo está la boquita de Santi? Y hay algunas caries, hay un tratamiento de conducta que está ahí descomplicado, pero no, dentro de todo está como mantenido. Muy bien. ¿Cuál es la actividad de Santi que a vos más te divierte? O sea, ¿qué hace Santi que es lo que a vos más te divierte de adentro? Sí, la que me encargo de las becas es que ahora se vete una fija a la beca. Ah, ¿ahí qué haces? ¿Te mueves para un costadito? ¿Cómo haces? Yo estoy como así. Ah, como si fuese medio Matrix. Es que ahora, claro, así. Perdón que me vete a tu sexualidad, pero a vos, ¿con qué personas te vinculás? Ah, yo soy bisexual, entonces cuando entra ahí me quito la caricia. Ah, perfecto, está muy bien. Y allá adentro conoces a alguien, ¿hay alguien o está medio solapado? Sí. Siento que es como el principito en otro planeta, pero dentro de Santi, ¿no es? Claro. Viendo el solo. Sí, sí. No, no, cada tanto interactúa con las papilas gustativas. Con las papilas gustativas, sí. Tengo una pregunta porque por ahí esa persona lo calla, pero el pulpo, ¿lo viste entrar por ahí? Eh, no, la que cintra es la negra cuba de Santi en el hoyo. Ah, en el hoyo del pulpo. Sí. No, no, no. ¿Y cómo está eso? Eh, está, está de negro, pero está limpia. Bien, bien, gusto. ¿Y qué onda los huevos calvos? ¿Pudiste verlos? ¿Los huevos calvos? Sí. Y son dos canicas. ¿Dos qué? Dos canicas. Dos canicas. Dos canicas. Claro. Pero, eh, qué, qué, qué bueno, Juan Carlos, lindo tenerlo. No sabía que él seguía adentro de Santi, Juan Carlos. Sí, sí, ya estoy acá a las aves de enero a agosto. ¿En dónde duerme? ¿Ya? Sí. Ah, acá en la lengua. Ah, se tapa como la frazadita. Está bien, está bien. ¿Qué clima hace ahí adentro? Eh, yo seguro es unos 16 grados. Ah, está, está, está. Está fresco, está fresco. Está muy enfermo entonces, Santi. Sí, ahí está, está bien. Pero está bien. Bien, bien, gracias, Juan Carlos. No, mira, un saludo a toda la gente, yo espero. Después un saludo a él. Quiero decir que soy, soy parático de inmigrantes. Ah, toca hoy inmigrantes. Por eso vine. Perfecto, va a bailar adentro la boca de Santi. Espectacular, muy bien. Che, ¿ese olorcito es lo que creo que es? Sí. ¿A esta hora? No, no. Una pregunta, ¿quién es el más picante de este equipo? El pulpo. No, para mí es Santi. ¿El más picante? ¿Yo el más picante? Sí, para mí yo no es picante. No sé, para mí el más picante es Santi. Sí, y puesto número dos. Pero ahora es picante. Para mí Nico, digo Nacho también. Nacho es picante también. Nacho. Sí. Yo soy picante. Para los picantes de la mesa tengo una hamburguesa picante. A ver si se la bancan. Llegó aquí. Para los picantes de la mesa tengo una hamburguesa. Uy, uy, qué pesada. Nuestros amigos de McDonald's lanzaron la gran Tasty Spicy. La nueva hamburguesa con salsa picante. ¿La puedo probar? Esto no es para cualquiera. Es para eso, Nachito. Sí. No es para cualquiera. ¿Te la bancás? ¿No has hecho probarla? Obvio. A ver. Soy fan de lo picante. Che, lo rica que es la Spicy. Mirá. Uy. No, 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 no. Lo buena que está. Pica mucho. Tiene un picor. Mirá, yo no soy tanto del picante, pero tiene un picor rico. Tiene un picor. Va, va, va. En este momento te digo, estamos tentando a mucha gente. Siendo las 12 y cuarto. Sí, ¿no? Una locura. Porque te aparece una Spicy hacia adelante. Lo ves a Nacho metiendo un mordisco. Lo ves a Flor que ahora levanta. Mal. Yo me acabo de tomar un mate, pero bueno, ya fue. Te ponen una hamburguesa. No entendés lo que es. Che, es muy buena, eh. Y las papas están crocantes muy mal. La gente de Twitch nos está puteando mucho. Porque claro. ¿Qué pasa, Sol? Los estamos tentando mal. Che, qué rica que es la Spicy. Mirá la cantidad de salsa que viene, mirá. No. Van a dar un lengüetazo ahí. A ver. No sé si es la marca, le va a encantar. Ah, no. Preferimos que no. Gracias a nuestros amigos de McDonald's que vinieron a Pinamarca. Acompañarnos un clásico a toda hora. Cuando salís del boliche para almorzar, después de un día de playita, siempre va una buena gran Tasty de McDonald's. Así que gracias, McDonald's, por estar aquí junto a nosotros. ¿Cómo estamos yendo a McDonald's este verano? Mal. ¿Cómo están mal las hamburguesas acá? El automac, amo. Y de los primeros McDonald's que bancaron, nadie dice nada, eh. Cuentamos por Zoom, todo. Totalmente, totalmente. Y siempre acá en la costa, siempre también bancándonos. Así que gracias ahí a Fede Korn, a Fernando Arango y a toda la gente de McDonald's. Eh, ¿tenemos algún audio de... se lo llevan a la tumba o lo cuentan aquí en Luzu? Sí. A ver. Hola. Ok. Bueno, quiero repetir. Ok. Sol, te voy a poner unas ervas. Ok. Hola, chicos, ¿cómo va? Yo una vez, cuando era adolescente, descubrí donde mi papá tenía los dólares guardados, que no los tenía en el banco, y le robaba. Y bueno, después de más grande, cuando me di cuenta, lo que iba y los cambiaba en el banco. Cuando no te pedían nada, te pedían solo el TNI y los cambiaba. Como que, no sé, era distinto. Y, bueno, nada, la cuestión es que hoy me doy cuenta de que le robé un montón de dólares. Y, claro. Y, nada, re conchuda con lo que... lo importante que es el dólar. Los debería haber ahorrado. ¡La muramos! Pero no nos bastaba por una pendeja de mierda. ¿Le han robado plata a sus padres? Con lo importante que es el dólar. Chicos, yo le robé a toda... Aparte, no hizo negocio. A casi toda mi familia. ¿Tagui, así de una? Le robaba. A todos, a mis tías, a mi abuelo, a mi viejo, a mi vieja. Porque en la época que yo era gordito y yo quería comer golosinas. Entonces, claro, no me dejaban comer tantas como yo deseaba. Entonces, yo no tenía plata para proveerme de golosinas. Entonces, lo que hacía yo era robar plata. Iba al kiosco del señor que se llama Marzolini. Compraba todo tipo de chocolates, golosinas, caramelos. Los comía a escondidas. Y, claro, para no dejar evidencias, dejaba los envoltorios abajo de mi cama. Y un día hicieron limpieza profunda y no saben lo que era eso. ¿Y por qué no les tiraba la basura los envoltorios? ¿Viste estas cosas de chicos? No, pero viste que sí, a veces mi vieja o veía la basura o... Y si vives un... ¿Los llevás al colegio y los tiras del colegio? No, pero era durante la semana en casa. No sé, no me ocurría. Se me ocurría ocultarlos ahí abajo de la cama. Igual, la verdad, ¿se acuerdan que yo contaba que tiraba las pruebas que desaprobaba del vecino? No, ¿por qué no las tiraba? Claro, sí. ¿Por qué no las prendía a fuego? Un día cayó al vecino y le dijo, ¿che qué es lo que tú dijo? Cinco, ¿no? Cinco pruebas de inglés que me sabías sacado un uno. Una vez la chica trabajaba en casa, hizo limpieza, sacó, porque era una cama marinera, sacó la de abajo para limpiar. No saben lo que era, chicos. No. Le vino una cosa, toda el chocolate y todo. Y ahí, claro, tuvieron que interrogar al gordito y fue como... Sí, fui yo. Conqué plata y yo fue como... Uy, boludo, está tremendo. Yo, está buenísima la hamburguesa. No había entrado antes. Está bueno, ¿no? Sí, tiene como un picón interesante, no es que es picante que te morís. Es la spicy de McDonald's. Eh, ¿haber otro audio? ¿Qué pasó? ¿Hay un problema con el coso? Ok, tranqui, tranqui. Mientras tanto, entonces, les comento que es momento Joy, el banco digital, en el que podés sacar una cuenta y tus tarjetas 100% gratis. Como ya saben, con Joy, tenés bocha de beneficios, cuotas sin interés y descuentos en pilcha, en viajes, gastronomía y mucho más. Les habíamos contado que el camión de Joy había estado en Pinamar y ahora ya llegó a Mar del Plata, amigos. ¡Me está jodiendo! Va a estar hasta el 5 de febrero en Horizonte Club de Playa. Es completamente gratuito y las personas que se acerquen van a poder disfrutar de juegos, altos premios y mucho más. Y atentos que este viernes va a tocar Isla de Caras como banda invitada. Sí, con la auticulada cantando. En el Instagram de Joy tienen toda la información. Si todavía no sos Joyer, Joyer, no sé qué esperás. Te bajás la aplicación, completás tus datos en un toque y listo. Ya tenés tus tarjetas listas para usar. Bajate Joy, que es otra marca y otra empresa que nos banca hace mucho tiempo y hace posible que estemos haciendo esto todos los días. Joy, tu tarjeta de crédito hoy. ¡Excelente! Tu tarjeta de crédito, Joy. Totalmente, bien. Es Joy, tu tarjeta de crédito, Joy. Creo que el eslogan igual es Bajate Joy. Joy. Bajate Joy. Hoy. Bien, perfecto. Para que lo implemente, Joy. Hoy también tenemos una Si Somos. No, hoy no, Joy. Ah, no, perdón. No, me asusté. Lo tenemos, todavía no está porque ayer terminamos de grabar tarde. Tuvimos una noche muy bonita. No, una linda noche. Sí, hermosa. De apertura de corazones. La mejor noche para mí de Pindetepinamá. Nos abrimos, estuvimos. Estas noches son las que sanan. Ah, sí. Pero había alguna herida? No, pero unen, sanan. Es lindo, es lindo. Engranan. Engranan. Perdón, hay que hallar más planes a la luz de la luna. Uy, Dios mío. ¿Cómo está crepúsculo? Perdón, la escena del próximo capítulo del de hoy es la que se grabó anoche? ¿Tiene Gaspi? Uf, tremenda. ¿Cómo saldrá eso? Spoiler mal. No, no, no. Entonces va a estar más tirando al final del programa porque, bueno, el Gaspi, el Zafo, mirá, se me mezclaron los hombres, el Zafo tiene que terminar de instar. Ah, esperen, pero esto no está grabado y es re lindo que lo digamos, que cada uno dijo tres palabras que representaban a Luzu para uno y fue re lindo todo lo que hicimos. Estuvo muy lindo, sí, sí, sí. Una linda noche, a la luz de la luna y de la fogata que armaron los chicos y Luquita. Hicimos Zambor, no nos olvidemos. Hicimos Zambor, sí, es verdad. Algunos hicieron y otros no. Yo no sé usted, pero yo comí las mejores papas con el Yoli que comí mi vida. ¿Las de ayer? Sí, tremendas. ¿Quién fue el que mejor anduvo en Zambor? Nacho, ¿no? No, no sé. Pero bueno. Valen. Ah, valen, valen, es verdad. Perdón, yo lo hice todo de corrido, también no me caí nunca. Sí, vos te caíste al principio. Te caíste y en un video. No, al principio, pero porque me enganché la mancha, en la carne, en la rancha, en la tabla. Y la mejor caída es la de Nacho, mi amigo. No, la mejor caída es la de Nico, eh. Nico, pero buena caída fueron. Sí, bueno, 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 bueno. No, pero cayó como girando. Pasa que yo era la primera que quise tirar una magia. Sí, sí, saltó, saltó, saltó. Yo, eh, que quise tirar porque me estaba frenado. Quería cambiar de lado. Quise... Sí, la de Rufo tiró una vuelta en el aire y se paró de vuelta. Sí, sí. Estuvo bien, eh. Pero estuvo... Sí, sí, estuvo muy divertido. Este, tenemos un juego para que juguemos entre nosotros, amigos. A ver. Es de la gente de Spotify. Y el juego va a ser así, porque hay un par... Va a ser una para cada uno, así no se hace un quilombo. ¿Les parece? Ok. Sí. Van a ver emojis en la pantalla. Amo el juego. Que representa una canción. Amo. Está claro, tienen... Love. 10 segundos para decirla y es por turno. Va, arranca Santi primero. Ok. Ah, me gusta, ok, perfecto. Está claro, así no tiramos todos, eh, así... Son canciones. Son canciones que suenan en Spotify, muy conocidas, pero que las vas a tener que entender por emojis. Sí, perdón. Sí. Tienen en la primera ronda, digamos, los tres emojis. Si no lo sabés... Se suma más. Se suma la foto del artista para ver si lo... Ah, perfecto, perfecto. Bien, entonces, ¿tenés todo listo, Pulpo? Sí. Arranca Santi Talledo. ¿Son todos temas nuevos? Pará, ¿sale acá en esta pantalla? Sí, en esta. Tres, dos, uno, ya. ¿Qué canción es? Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, artista, artista, artista. A ver, por un punto. Si no, sumaba tres. Por un punto, la del artista está abajo. Ahí sí. Ahí va. Ya se le iba con la niña. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco. Tú me tienes enredado y tu mirada me ha enamorado. Baby, tú me tienes enredado y tu mirada me ha enamorado. Yo lo dije, lo dije. ¿Cuál es el nombre? Cojitos rojitos lindos. Correcto, entró de pedo. Entró de pedo. Va para Momi, atención. Era muy difícil, chicos. ¿Era Momi? Tres, dos, uno. Un punto sumo Santi, Momi. Diez. Nueve. Grupo Play. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Ley dispara. Tres. Muy literal ella. Uno. Artista. Emilia. Diez. Nueve. ¿Cuál es? No, no le diga. No, yo no me sé los nombres de la canción. Cinco. Qué bueno, la pueden cantar. Cuatro. Tres. Cantala, cantala, amiga. Cantala, cantala. Uno. Cantala. Cantala. GTA. 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 Mirame una foto. Soy tu fan, por vos me hago un only fan, pa' que todos puedan verlo. Tú rico que me comes. ¿Se viene musiquita también? Nuestra puta en 4K. De tu BMW. V. Vamos el asiento de atrás. Nos comemos triple. Nos fugamos GTA. Se alejan cositas. Se alejan cositas, me encantan. Hoy estamos como con muchas propuestas, ¿vieron? Sí. Propuestas, sí. Va para Flor. Atención. Tres, dos, uno, ya. Diez, nueve. Flor, tu tema. Ocho. Pará. Siete. Ay, sí, amiga, lo sé. Seis. Mi tema del agua. Mi tema de Miami. Cuatro. La sirena. Tres. Qué estúpido, que me encanta. Tu tema de Miami, boluda. Tu tema favorito, amiga. Cero. Artista. Decime el artista. Diez. Nueve. Hay un paro en la piscina. No, 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 no. ¿Qué dice? Artista. No, más fácil. All I want for Christmas. Correcto. Pero me decimos, perdón. Perdón, eh. ¿Qué es este el amarito así? Es you. All I want for Christmas es you. ¿Y el corazón? Y el amor. Todo lo que quiero es a vos. ¿Fue tuya idea, Vicky, comercial? Me acabo de olor todo sol. De impedido. Se pico sol, eh. Bueno, un punto Santi, un punto Prue, un punto Nacho, si era un punto no. Bien. A ver, quiero ser, me gusta este juego, eh. Vuelve Santi, vuelve Santi. Santi, 3, 2, 1, ya, 10, 9, 8, 7, 6, 6, 7, 8, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 23, 24, 24, 24, 25, 26 25, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29. Dos cada uno y después si hay empate hay una para desempate. Menos Momi. Momi tiene cero. Pero Momi, hay una propuesta de las canciones. En nuestra habitación, mojando el llanto, mi corazón. Qué buena propuesta. Me encanta. Se alejan cositas. Almond se aleja cositas, insalálo porque es bárbaro. Se aleja cositas, es muy bueno. Creo que es muy bueno. Atención, Momi puede meter de tres y pasa al frente. Sí, vos sabés cómo pasó al frente ahora. Yo le tengo fe, Momi. A ver. Tres, dos, uno. ¿Qué canción es? Diez. No ocupes a la noche. ¡Correcto! Pasó al frente, Momi. Es que no me aman. Luis Miguel, no ocupes a la noche. Pasó al frente, Momi. Tres puntos. Va para Flor, atención. Tres, dos, uno. Ya. Estos emojis son los no oficiales. No quiero, ¿qué más nadie? No, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco. Es difícil esta, eh. Cuatro. Bueno, pará, decime el artista. Ya fue. D, L, E, G. ¿Qué? D, L, G. Diez, nueve, ocho, siete, seis. La quiero, 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 la quiero ¿Estamos fuera de juego? Sí. ¿Nacho? ¿O lo puede ganar Bomi? Lo que nadie esperaba. O lo voy a poner de pie. ¿Ya sabés? ¿Ya sabés? 3, 2, 1. ¿Ya? ¿Qué canción es? 10, 9, 8. ¡O la perdida! ¡Sí! ¡Nacho! Lo ganó Nacho, amigos. Lo ganó Nacho, lo ganó Nacho. Espectacular. ¿Qué me gané? Esto. Esto. Ché, y hay unos inflables afuera, ¿no? Hay unos inflables afuera. Mami, casi. Casi, Mami. Ok. Genio. Ché, la gente de Spotify nos trajo unos inflables que están buenísimos. Ay, la revolví yo, yéndome. Sí. Gracias. Arranca la temporada más esperada y los temas que más van a sonar y los podcasts que más querés escuchar te están esperando en Spotify, como 0 miligramos el desante. Spotify armó un haber, un espacio con toda la música y los podcasts para que le mandes verano. Gracias a la gente de Spotify. Mirá los inflables que traje. Ay, qué lindo. Es bárbaro. Ay, qué lindo. Un inflable. Es bárbaro porque, mirá, es el logo este, ¿ves? Sí. Claro. Es el logo de Spotify. Es el logo de Spotify. Es el logo de Spotify. Sí, es espectacular. Es un helado. Se le quiere hacer a mi hermana. Ay. ¿Nos podemos pedir para la playa? Guarda. Ché, es bueno, 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 eh. Ay, me combina. Guarda. Bien. ¿Y armamos allí el micrófono para que lo vayamos armando? Hola, Iti. Gracias a la gente de Spotify por bancar. Ya llegó a nuestros estudios Iti, el hermoso, que hace mucho que no lo vemos. Exacto. Está fachero, está con barba. Ay, ¿en qué andás, Iti, tanto tiempo? Está abandonadito fachero. Es un abandonadito fachero. Trajo una buena camisa, siempre su look es... Se dejó crecer la barba. Está un poco más sofisticado, o sea, menos colorido, un poco más serio que la última vez que lo he visto. Sí. Miren, vamos a hacer una cosa. Para organizarnos y que Iti se siente... ...Momi, Nacho y Flor estuvieron en Cariló y nos grabaron esta joyita de la mano de Nissan. Sí. Estamos para verlo y el agua está Iti y se sienta aquí con nosotros. Me encantaría que lo vean todos. A ver. Me encantaría. A ver lo que hicieron Nacho, Flor y Momi. Esta es agua de Nissan. Sale directamente del caño de escape filtrado. Es una nueva función que tiene las camionetas y que recicla el agua de la lluvia. La va acumulando en un tarro y mediante un sistema interno va sacando con un filtro el caño de escape. Agua pura directamente salida como si fuese de un glaciar. En realidad es la lluvia. Solo Nissan tiene eso. Estamos acá en el stand de Nissan, la Nissan Experience, acá en Cariló. Ponen en Google Maps Nissan Cariló y ya les va a aparecer. Y vamos a ver un par de cositas que se pueden hacer acá. Me parece que vamos a jugar al padel. Nos van a hacer como un test drive para enseñarnos cómo hay que hacer para desinflar las ruedas en los diferentes momentos de la arena. Hay un beach service donde podés tomar alguito. Supongo que algo frío. Aguita caliente para el mate. Todo esto lo vamos a ver acá en el stand de Nissan. ¿Querés quitar una barrida? Sí. Voy a jugar al padel con estas dos contrincantes. Miren que bien que venían vestidas para la ocasión. Florencia Jamin Peña y Momi Yardín. ¿Qué tal? Las voy a matar. Estamos acá en la canchita de padel de Nissan que podés venir a hacer un montón de cosas. Pero una de ellas es el jugar al padel. Tomá. Dale, Momi Yardín. Jugamos de verdad. Bancatela, eh. Dios, qué velocidad. Para vos, Noi Sabatini. Iván Madal. Guido Casca. Zafo, te digo la verdad. Nunca jugué al padel. Es mi primera vez. Vamos, Sammy. Vamos. Pecho. Zafo, eso vos no lo pones en el video, ¿ok? Si se acercan al stand de Nissan, tienen la posibilidad de al atardecer hacer una de estas travesías en la arena. Y no solo eso, sino que además tienen la posibilidad de manejar una de estas camionetas dentro de uno de esos medanos. ¿No te animás? No te animás ni en pedo, chicos. ¿Sabés qué? A mi juego me llamaron. Acompañame. Yo no me subo ni en pedo. Hay travesías todas las tardes y al atardecer me parece que es el momento más espectacular. Sí. Con un montón de pilotos. Y además hay una parte donde podés manejar vos. Hay una parte donde podés manejar un medano, creo que te dejan subir y bajar. Yo no sé si estoy apto, momi, no quiero que lo haga ella. Yo lo voy a hacer. A mí nos sentamos del perfil al revés. Ya estamos. ¿Nos cambiamos? No me puedo mover. Para, nos bancas un cachito. Que nos vamos a cambiar porque antes muertas que sencillas. Por supuesto que sí. Adiós. Ay, vos, no hace falta. Sos feo de todas maneras. Oigan amigos, creo que desayunar antes de eso no fue una buena idea. A vosotras vamos a golpearla un poco de frente. Que vamos que vamos a golpear de frente. Continúe que golpeamos frente. Agarrete, momi. Ay. Che, Es bastante flaco. Que momi. No me caes bien, nené. Que me dieron, decidí mirarlo de abajo, Sofis. Me mareo un poco y me quedo acá. No, Bryan. En la tierra. En esta. ¿Sabes una cosa? Este pibe me hizo la vida imposible. Y es mi hora, venganme. Sí pero estamos nosotros en la camioneta. No me importa. ponme la música fuerte un poquito tenes miedito que paso Nachito, no eras cancherito? no ante la duda me senté atrás del asiento del conductor que es el mas seguro no aprendió nada momi, se esta mandando de una no mierde aries, es impulsiva se va a mandar, esperen como la pasaron chicos? como la **** ya esta, de aca no me muevo mas, me subo mas a la camioneta todo mareado, me quedo aca, una cistita y sigo que pasa Sapo? ya me estoy en mi hora de relax tomatela, bueno queres deporte? queres comer rico? queres travesias? queres deportes extremos? queres estar tranqui en la playa? nissan experience esta en Cariló podes jugar al padel, podes comer rico podes ser travesias como hicimos nosotros 4x4 por los medanos, ah podes tirarte en la playa y contratar el beach service que te viene con un gazebo, unas reposeritas y descansas, descansas? adrenalina descanso, comida y playita que mas? nissan experience en Cariló todos los dias chau che, estuvo bárbaro de verdad, podes ir todos los dias a hacer travesias en esa frontier si tienen una nissan les traen el beach service que es el gazebo, algo para tomar la cachita de paddle la pasamos espectacular, descubre que soy malisima al padel pero esa cancha azul estaba adivina si te queres sacar una foto porque sos malisima en el padel como yo tambien podes hacerlo en cualquier aplicacion de buscador ponen nissan Cariló o nissan stand y se les aparecen Cariló y van ahi directamente exacto, porque si estan aca en la costa pasen por el stand de nissan en Cariló como vieron tienen de todo cancha de paddle beach service test drive hasta la segunda quincena de febrero te podes acercar y vivir una experiencia a puro disfrute nissan haciendo de lo normal algo extraordinario que lindo asi como la pasaron ustedes extraordinario como lo deciste y el hermoso que volvio no dice nada despues de mucho tiempo hola Argentina dan una imagen graciosa los dos ahi son la portada de una pelicula no se es como que di la vuelta por aca y descubri que Nacho esta parado estan todos sentados y Nacho esta parado a la misma altura que el resto como andas? no soy cero nanofobico tengo una enana enredada bien 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 yo estoy muy bien tengo levemente resaca pero me gusta mucho este bunker que armaron aca medio black mirror con la gente mirándonos a traves del vidrio no conocí a Pinamar nunca viniste a Pinamar? nunca en la vida cheto como dicen los jovenes ahora para decir cheto bien claro cheto ches arroba iti el hermoso si lo quieren ir siguiendo si es muy capo iti y estuvo bueno vine aca en el auto a punto de morir a 190 km por gr que bueno iti eso esta mal en que anduviste todo este tiempo? en que anduve y estoy bueno ahora estoy en la costa atlantica presentando un show que voy a estar hoy mismo en Santa Teresita a la noche en la Tiendita Cultural y mañana en el Colón de Mar del Plata y de que se trata el show? es un show de improvisacion donde vienen actores invitados personas maravillosas que voy eligiendo según la función improvisan yo lo voy conduciendo y los hago hacer cosas un poco lo que lo que les hago hacer ustedes si cuando venia aca y les hacia leer guiones si pero cobrando entradas pero cobrando entradas y con gente que tiene cierta capacidad de actores de actores Ñ, 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 Ñ!!! Ojo con Patito Feo que lo ofendes, eh . Y ojo con Galileina Showmatch que tambien lo ofendes, eh. Allás hay un ala escenica importante que refería a la vieja guarda. A la vieja guarda. Florio actualizó una serie que se va a estrenar pronto. Ciento 40 segundos en storytelling 4 de Millennials en Celiflex estoy. Con eso lo echo hace 4 anos. Y si ves el hijo Kre'er esta actuando el. Sí, en realidad estoy gritando un gol Bueno, pero lo estabas actuando porque en verdad sos hincha de Brasil Perdón, y con Mica Vázquez, tipo que era en común Es verdad, es verdad Y con Adrián Suárez en el host, tengo una escena con Júz Suárez y con Bossy Mirá el currículo al final El currículo que me tiró por la cabeza y al final yo soy un gordopelotudo Y el palpachino, boludo, espectacular Che, para repetir, ¿no vas a estar en Santa Teresita? Hoy voy a estar en la Tietita Cultural en Santa Teresita Que es un muy bello lugar en Santa Teresita Que es un lugar pequeñito, como su nombre en diminutivo lo indica La gente agarra tiburoncitos y saca fotos dándose picos en la playa Sí, dándose piquitos con tiburoncitos hasta que viene una señorita Y lo vuelve a liberar al marcito Y mañana en el Colón, en Mar del Plata La gente de la Costa Atlántica que vaya para el lado del Mar del Plata Puede ir al Colón, que es un teatro muy grande, muy hermoso Que es como el Colón, un poquito más chiquito Pero es igual de lindo Nos traes mucha nostalgia, IT Porque recién decíamos Cuando venía IT a hacer sus columnas Escribiendo los guiones, como va a pasar hoy Nos escucharon, qué sé yo, 6.000 personas Menos, menos, menos Yo estoy acá desde la pandemia Desde el Zoom, claro Desde el Zoom, yo puse la piedra basal En Nadie Dice Nada Es verdad, fue uno de los primeros columnistas, es verdad Sí, sí, qué bien Pero, bueno Por diferencias políticas con Nico Nos separamos No, no digas eso que me puede salir por todas las veces, boludo No, mentira Pero es verdad, boludo, pasó mucho tiempo Pasó mucho tiempo, en el medio me creció la barba Esto no me ha feto hace nueve meses Es todo lo que me hace Ah, que me vive Crece poco Muy poco, muy poco Perdón, IT conductó del Mañanero Es verdad Ah, sí Yo tuve uno de los primeros programas de Luzu Que no se da, nadie dice nada Exacto Muy exitoso No, no, pará Arrancó bien y después se fue medio Apareció un Mark Simpson Sí, se volvió bizarro Se fue poniendo medio, sí Medio marginal Pero bueno, es como yo O sea, vos viste Sí, exacto Es como vos En ese momento vos viste la oportunidad de trabajo Y después dijiste Che, ¿sabés qué? ¿Me la devolvés? Me parece que no te la quiero ¿Me devolvés la oportunidad que te acabo de dar? Se alejan cositas Se alejan cositas Tengo aleuco, trinche Con gente normal Mirá que estoy diciendo que el trinche es normal Así que se la voy a dar a ella Estábamos explorando Estábamos explorando Estábamos explorando Era tu faceta de exploración itisexual Está bien Sí, es verdad Che, me da mucha cosa Que les escribí un guión Y hay mucha gente joven acá No, pero le van a tapar los oídos Perdón Ya todos tienen guión, chicos Yo no lo tengo ¿Dónde está? Está en el grupo Y vos sabés que yo tengo un quilombito, ¿no? Mirá, Mami Me acordaba cuando le dije a Valen Le dije, che Mami no sabe leer Mami sigue siendo disléxica Y me dijo, sí Y le dije, está bien Sigue siendo La meto en el guión Y me dijo, sí, obvio Y después dije Le meto todo trabalenguas No ¿Posta me hiciste eso? No, no le hice Ah, bueno Le puse frases muy cortitas Mucha llamación de No Viste cuando jugás con uno Que decís, che Mejor no le demos mucha pelota Por arriba Che, Iti Para entender El contexto donde sucede esta historia Este es un contexto Pará, quiero decirle Felicitaciones Por su pareja Que yo la laburé Desde el día uno Es verdad Sí, eso es cierto, Iti Los fanáticos de nadie dicen nada De verdad Me encanta decir eso Los que están desde el principio Recordarán que yo Siempre los Pará, vos los hiciste coger Cuando ellos no cogían Yo los hiciste coger Cuando no cogían Los hice bailar Lentos Acá Abrazarnos Chamullarse Nos hiciste mirarnos a los ojos Y decir unas cosas lindas El uno del otro Sí, casi que le agarré la punta De la chora Del alma, Nico Y la acerqué A la huecación de tu corazón Sí, sí Totalmente Sí, perdón ¿Esto va a ser con cámaras o sin cámaras? Con cámaras Ok, no Con cámaras Con cámaras Pará que yo no lo tengo abierto Contexto donde sucede esto, Iti Para darle a la gente Esto es todo ficción, amigos Todo ficción lo que vas a escuchar Por ahí el grafo decir La ficción de Iti ¿No es cierto? La ficción de nadie dice nada Ninguno de nosotros Leyó de qué se trata el guión Tampoco Así que lo vamos a estar leyendo Por primera vez con ustedes Mientras lo estén escuchando Ustedes y nosotros Sí Así es Traté de censurar lo más posible Y aún así yo creo que les va a parecer demasiado Uy, la puta que los parió Que no salgan en portales Que no salgan en portales después ciertas cosas No, bueno Si salen en portales no me culpa Y quiero decir algo Tiene una persona invitada Ah Muy especial Que no les voy a decir Pero lo van a descubrir Cuando está parada Me gusta Tenemos a la producción Todo bien ¿Está todo ok? Uh, viene con sorpresa el tema ¿Está bien la persona invitada? Sí ¿Estás ok? Tenés que tirar play en el momento exacto Recordemos que en tus historias ha aparecido Franchella En mis historias ha aparecido Franchella Hay mucho sexo Así que si son chicos Están bien los oídos Sí Para entender Iti ¿Contexto es playa? Contexto es Esto transcurre en Pinamar En la situación sexoafectiva actual de las Okiamin Tiene algo de realidad Okiamin Hay Bueno, sí Hay una pequeña realidad Pero mayormente Es que tus historias siempre fueron okiamin Claro Sí, no A veces fueron ¿Cómo se llamaba la que estaba en el programa antes? Nati Y vos Yo Nacho soy ¿Cómo sería su combinación? Nachota Nachota A veces eran Nachota A veces eran Nacho Los Magumbos ¿Te acordás que le decías? Los Magumbos A veces eran Deflor y Nacho Sí, sí Hemos tenido surgidas en la ficción Sí En esta cogen todos Ok Me encanta Tonos de cada personaje Yo ya el mío ya lo laburé ¿Se entiende? Claro, yo no sé Perdón de la encaro Porque como lo voy a leer en vivo Nico es un jefe galán Rudo Medio boludón No A mí me queda bien esa Rudo Yo soy más un sumiso Flor al principio es un poco mala Pero después va a haber un cambio Nacho es Nacho Sumiso Ok En su personaje Pero esto es una historia de Nacho Creo que lo sé Ok Ah, perfecto Bien Todos personajes secundarios Menos Nacho Bien Y ellos ¿Y yo? Mommy es Mommy Y yo te sentí Ah, bueno Pero de ficción O sea, son versiones En mi cabeza falopera De cada uno Es como E.T.I. ve la vida Y como los ve a ustedes Así que Claro O sea, Mommy está caliente con nada Checo cerrando Qué sé yo No sé Perfecto No sé cómo Es que se llevó Bueno Es que se llevó a la ficción Perdón, te llaman el estado de la vida real E.T.I. Si viene Adrián Suára acá Y les dice Che, les traje esta película para acá Ustedes le dicen Pará Pará, chueco Vamos, vamos Te banco, E.T.I. Límites Es verdad Olvidate Bueno, cada uno tiene el guión en su mano Sí Llegamos loop y ya ganamos Chicos Todo lo que va a suceder a continuación es ficción Todo sale de la cabeza de E.T.I. el hermoso De la cabeza disparatada de E.T. el hermoso Por lo tanto, no nos hacemos cargo de nada de lo que digamos Es ficción Y no lo leyó nadie Ni yo Listo Tira una barrida Y arranca y nos metemos en clima Atardecía en la playa de Pinamar Mientras el sol caía velozmente como el valor de la moneda argentina El elenco de Nadie Dice Nada Enfrentaba a la tarde como el grupo de influencers ultra hegemónicos que son Es decir, mirando sus celulares en vez de la bella naturaleza Y contando cuántos likes tienen mientras sus sexos se humedecen En un momento, Nico Quiato interrumpió su cotidiana tarea de estoquear el perfil de Miguel Granados Para hablar con sus compañeros Ah, chicos ¿Alguna vez vamos a dejar de ser tan exitosos y felices? Nada puede destruir este imperio de risas y charlas sobre pajas que construimos No, jefe Jefecito Jefe Toti Siliberto Y desde que vos y la ex-lebiana de Flor son una pareja estable Soy el duendecillo más feliz de todos Ay, sí, cómo extraño meter los dedos en un enchufe de carne Pero realmente es muy lindo finalmente estar con alguien con plata Quiero decir, con Nico Quiato, mi jefe y mi pareja estable Y espero que nunca me eche de este trabajo porque lo súper re amo desinteresadamente Me encanta cómo hablas, amor Sos tan romántica Vos sos un hermoso bomboncito precioso y una fuente de laburo importante Ojalá tuviera una novia que hable así de mí Pero mi mano no habla Mami, vas vos Perdón Estaba sacando la visa para mi perro de viaje que se va a Disney Estoy tan emocionada Lloraría como la primera vez que lo vi a Marcelo desnudo Me resumen Sigue, 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 sigue Sandy Sandy, me resumen Me resumen Flor sale con Nico por plata y Nacho se mata pajas Pará, perrito, perro, primo, perroberto Ayala No digas eso, que no me masajeo, la gaviotas un montón ¿No estabas hoy durante el programa cajoteándote leyendo el chat? Sí, a mí me incomodó Y mirá que actúe en Atap, a mí no me incomoda nada Qué lindos mis compañeritos, mis amiguitos, titos Los amo, amigos Ojalá esto nunca se corte Bueno, no quería decirlo ahora Pero Nacho, estás despedido ¿Qué? Por fin No soy caniche, pero estoy Perdón, ¿cuál es Nacho? Mirá, desde que somos cinco en vez de cuatro, los números no cierran Y no puedo la barguita de narcotráfico para siempre Tengo que recortar, Nacho Te guste o no Seguí siendo el menos famoso, así que... Pero Nico, Nikito, Nikito, Nikita, Nikone, soy yo, tu amigo Nachoto, el Nacho de queso, el Nachorrito de agua, ¿cómo voy a pagar mis cuentas? Y tampoco podés seguir con tu programa de música, amigo Gasto demasiado en bots para que lo vea alguien Nacho, dejá de arrastrarte ¿No tenés dignidad, maldito ñemo palarmitano? Perdón, cuando dicen Nacho, ¿qué se refieren? Mirá, Nacho, me encantaría pedirte perdón, pero la verdad es que soy Nico Quiato Y pedir perdón es de perdedores Bueno, gente, echar a Nacho me puso los pezones duros, vení, Flor Necesito que me lavas los pectorales un rato y me digas que soy el nuevo Guido Cáscara No, nunca gusto, mi amor Todos se fueron dejando a Nacho solo Ya con el sol oculto y su corazón roto, Nacho vagó por Pinamar arrastrando los pies como un alma en pena Siempre había sido el fiel patiño de Okiato y se sentía traicionado Le había descontracturado la nutria tantas veces a cambio de su aprobación que se sentía huérfano Okiato era como un padre para él ¿Qué iba a hacer? ¿Vivir de la polenta? De su marca de birra, la sola idea lo hizo reír Se sentía solo y se sentó en el borde de una calle llorando y miró al cielo ¿Por qué, Dios? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué pusiste tanto talento y conocimiento en mí? No puedo manejarse en tan cool y moderno y que me rechacen No estoy hecho para el rechazo, estoy hecho para el rechazo En ese momento se le apareció una imagen brillante Una mujer curvilínea y elocuente con anteojos a la que Nacho le había dedicado noches enteras de autocastigo manual Era su ex compañera Nati Jota Nacho, cabeza de chota de obrero metalúrgico Soy yo Natuti, la de anteojos La que tenía dos cabezas de la reta en vez de tetas ¿Te acordás? No dejes que te hagan lo que me hicieron a mí Me echaron porque le estaba comiendo el sorrentino a Flor Pero yo nunca dejé de amarlo Cada tanto nos mandamos fotos en mi caina con esa tanga volátil que me vuelve loca Cuestión, no te dejes pisotear Solo por ser medio hijo de primo, no merecés que te echen Natuti, natetitas mi amor ¿Por qué sos un fantasma? No entiendo, ¿estás muerta? No sé por qué te hablé como un fantasma, no estoy muerta Estoy yendo a jugar un partidito Se ve que tengo poderes o algo, no sé, repete Bueno, beso Gracias mi amor eterno, tenés razón Yo soy Nacho, el mayorizo colorado Nadie me va a detener, voy a ir a cantarle sus verdades a mis compas Nacho se limpió las lágrimas y fue corriendo a lo de Santi Sabía que siendo miércoles estaban haciendo orgía ahí Entró caminando firme, agarró a Santi y a Momi Que se estaban turnando para tomarle la mamadera a un bombero voluntario del Cuerpo Escultural Y les dijo ¡Momu! ¡Momili Pili! ¡Momi sexual! ¡Momi Benavides! Escuchame, yo valgo mucho Y vos también Quiero que volvamos a ser compañeros Nacho, yo no tengo nada contra vos Sí, sí se puede Sí, dale Nacho, yo no tengo nada contra vos Alguna vez hasta me rasqué la puertita de carne pensando en vos Pero si Nico no quiere, no quiere No podés ir contra el Nico Quiato Una vez le dije que su invitación en Chayano era tan buena Y me encerró durante una semana Estoy peor que Momi, eh Me encerró durante una semana en una mazmorra de coger que tiene en la casa Yo le di mi consentimiento porque la verdad es un rico chico Y estaba atrapado también Martín Garabal Que tiene cola bilingüe, pero es muy orejón Santi, Santuti Santi, cuerpo tallado Si nos unimos, nadie nos puede parar Momi, Santi Únase a esta revolución de los trabajadores Vamos a la casa de Nico a plantarnos Ay, mirá, acabo de tomar cuatro litros de soda con MD Así que donde me lleves voy a frotarme como gata en celo Bueno, chiquito Mamita te va a ayudar Pero después me vas a tener que chapar la boquita de abajo Hasta que te quede la mandíbula contracturada Jualpolá con la mesa de mi No, no El equipo de revolucionarios de Luzu fue directo hacia la casa de Nico El equipo de revolucionarios de Luzu fue directo hacia la casa de Nico Llegaron al castillo de Sexo y Perdición Donde vivían con Flor y entraron Nico y Flor estaban teniendo sexo aéreo Mientras hacían telas como si fueran un cuadro de Bailando Salió de X-Videos Flor, agarrada a la firme chota de Nico Giraba desnuda y cantaba como si fuese una cheta Que tomó pepa en el tigre con sus amigas Y se le dio por hacer pole dance Nico gritaba de placer Mientras miraba métricas de Luzu proyectadas en una pared Deténgase cochinos infernales Ay, ¿quién es el delivery? Re confianzudo, se metió acá, debe ser de Leo Nacho, ¿qué querés? ¿No es que estamos teniendo una reunión creativa? Vine acá con Mommy y Santi Que están drogados y calientes y quieren coger A pedir que me vuelva a mi laburo No voy a dejarme pisotear más No me van a matar como mataron a Nati Si, con Nati jugué a la pelota hoy Sí, yo recién le mandé una foto de mis chichis Porque me dijo que estaba Kenchi Bueno, quizás tuve un breve episodio psicótico Donde aluciné que Nati me daba consejos Pero no importa Lo importante es que yo no soy un esbirro Soy un hombre Soy un laburante Soy Nacho Elizalde Y merezco respeto Nico se puso a llorar Nacho era como un hijo para él Solo quería empujarlo un poco Para que se convierta en un adulto Y dejara de hablar como pelotudo Nacho Elizalde, sos mi compañero de vida El Robin de mi Batman El Di María de mi Messi El Trinche de mi Leuco Sin vos, Lusus, no existe Te amo Sí, Nacho Te estábamos tratando de hacer creer en vos mismo Para que dejes de ser un lamebotas Si Nico hasta a veces me pide que me vista de vos Para cavarme en la cara Es muy zarpado como te quiere Te amo, Nico Kiatto Te amo, Flor Jazmín Te amo, Nacho Mami Te amo Te amo, Santi Te amo, Nico Te amo, Santi Sí, ya te escuché, Mami Ya lo dijiste, Mami Estás arruinando todo Te amo, Flor Desde el día en que bailamos por primera vez Y contuve las lágrimas Cada vez que te vi con otro Sos el amor de mi vida Vos sos el amor de mi vida, Nicolino ¿Por qué no lo dejamos entre todos Para volver a ser felices? Te amo, Santi ¡Vata, Mami! El equipo de Nadie Dice Nada Se encargó de zanjar cualquier disputa Con una buena y clásica orgía de famosos Acabándose las caras Santi le acabó la cara a Nacho Mami paje a Flor Flor en un momento me va a Santi Y lo que nunca Nico le hizo a Nacho El pete más dulce y cariñoso Que nunca había recibido Haciéndole explotar la pijita a Nacho En una fiesta láctea sin precedentes Todos felices Vieron el amanecer Porque siempre que el sol se pone Y la noche se vuelve oscura Luego vuelve a salir el sol Y el día brilla con la fuerza del amor ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No, no, no, no! ¡Eti te amo! ¡Mami! ¿La hiciste muy bien, Mami? ¿Le diste re bien? Sí, boludo, me pusieron de cuatro letras Suerte que era sutil este, que era liviano Y tuvo censura Imaginate que estuvo... Tuvo censura No sabés lo que eran los de antes ¡Eti, sos brillante! ¡Qué brillante! ¿Les emocionó la participación de tu ex compañera? ¡Sí! ¡No, fue hermoso lo de Nati! ¿A la gente le gustó eso? ¡Lo de Nati fue barba! ¡Nati! ¡Eti, se lo trae! ¡Eti, se lo trae! ¿Eti brillante? ¿Este año? No, no pensé que no Después la gente siempre me dice ¡Eti el sucio! ¡Eti el zarnoso! Siempre me dicen otra cosa Así que... ¡Ay, estuvo muy bueno! Me da igual ¡Bien, Leti! ¡Espero que le hayan pasado bien! ¡Quiero más de esto! Y bueno, por ahí en el año Puedo volver, Leti ¿Quieres si una vez cada equinoxio Puedo pasar por acá? Puedo estar bien Sí, ¿sos muy caro, Leti, vos? No, no, no creo Ah, se nota Tienes cara de Tobara Bueno Eh, gracias Sí, un poco así Bueno ¿Estás? ¿Vos seís en pareja, Iti? Eh, estoy en pareja Pero cambié de pareja ¿Con una que conocemos? ¿De la verdad? Con la persona que conocen, sí Ah, mirá ¿La conocemos? O sea, atravesé un infierno de separación Y luego volví a estar Ahora estoy con una persona Nayaguada No quiero dar el nombre Gracias, Nacho Ok, bien, bien Gracias, Nacho ¿Convivís? Eh, no, no, no No voy a volver a convivir ¿Ese fue un problema? No, pero, bueno Hubo una pandemia La convivencia es muy desgastante Yo vivo en un departamento muy chiquito Quizás en las mansiones Donde vive Nacho Se podría convivir Pero yo vivo en un lugar Me acuerdo que nosotros Vimos tu casa Chicos, ¿y te habla tan poco en serio Que no sé si creerlo? No, no, no Es verdad, es verdad Es verdad Es verdad Quiero juntarme a chusmear con vos Y saber de tu vida Sí, bueno Cuando quieras ahora Y tipo, cuando nos conocimos por Zoom Me decías todo el tiempo que era hermoso Ahora no Y lo sos muy hermoso Gracias, querés escucharlo Pero siento que queda Ya no me habilito A seguir mis impulsos Y decirles A gente como vos A Momi Que me gustaría verlos desnudos En mi cama Bueno Porque siento que socialmente No está aceptado Es verdad Gracias, City Por haber venido ¿Puedo repasar mi chivo? Sí Sí, claro Bueno, soy arroba itilhermoso Y pueden venir a vernos Hoy Nuestro show se llama Impro al 2020 Pueden buscar las entradas en Arroba Impro al 2020 2020 Con número Hoy estamos en Santa Teresita En la Tendida Cultural Mañana en el Colón de Mar del Plata Y el 1 y 22 de febrero En el Conex ¡Epa! A Nacho le invito a actuar Creo que sepa ¿Iba a ir? Y me dijo que tenía miedo Pero que en algún momento Iba a entregar Bien Y después me dijo que capaz venía a actuar Estábamos hablando de dos cosas Sí, sí, sí Excelente Gracias City Un gustazo Que estés a la vuelta Si te querés quedar Vamos a ver un show de inmigrantes Ahora en un ratito Qué lindo No, comieron Sí, ahí hay papas Ahí hay papas Sí, ahí puede ser que haya Sí ¿Qué hacemos? ¿Tenemos a Si Somos? Está llegando, Valencia Al llegar ¿Querés hacer lo que nos queda Con la gente de la gente? Voy ahí ¿Está seleccionada ya esa gente? Hagámosla pasar ahí con Santi Sí, porque volvió Lo que hicimos ayer Que estuvo bueno ¿Se acuerdan? Porque está lindo Estar cerrando esta última Sala de Pinamar Con tanta gente Y hay gente que tiene ganas De tener 20 segundos de aire Para decir lo que sea Muy bien No es al like La gente de Filco Sabe que todos necesitamos un aire Por eso Hoy abrimos nuevamente Este espacio Para que la gente de la tribuna Se acerque Y aproveche estos segundos Para decir lo que quiera Puede confesarle su amor a alguien Pedirle públicamente algo A algún amigo Que pueda estar mirando Del otro lado O lo que quieran ¿Quién se anima hoy A los 20 segundos? Jueguensela Bienvenida Bienvenida ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Nombre? Agustina Agustina, una remera tranca Sí Muy bien Agustina ¿Qué querés decir? 20 segundos Quiero salir del clóset con mi mamá ¿Cómo se llama tu madre? Lisa Lisa Agustina es torta Para, para, para Dejala, dejala ¿Cómo? Que si yo me he visto como varón No es porque Porque sí Porque yo me siento así Y que tiene que aceptar Me encanta Bien, para, para Esto se lo estás diciendo por primera vez Lo sabe una sola persona Y nadie más Para, decilo de vuelta Decilo de vuelta Porque está muy bien Mamá Yo soy un varón No soy una mujer De toda mi vida Hace 10 años que lo tengo acá Y ya era, ahora ¡Ché! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Bravo! Che, ¿y por qué te animaste a decirlo acá? Porque, no, hace mucho que lo intento decir A veces lo tiro como un chiste Y me dicen Mirá que eso no hay vuelta atrás Y yo ya sé que no hay vuelta atrás Pero bueno Tengo que no puedo avanzar con algo sin ellos Sin mi mamá y mi papá Siento que es un poco egoísta también Y es importante para vos Sí Ah De los 11 que yo ya lo sé Y nunca lo pude decir ¿Cuántos años tenés ahora, perdón? 21 Mirá, 10 años Locura Eh... No sé Imagino que esto por ahí le va a llegar Eh... Sí, mira Claro, por eso Entonces, por eso Está enamorada de vos también Ok Bueno, no sé si querés decirle Por qué es tan importante que lo entiendan Entiendo que... Y porque yo quiero avanzar Y es un paso muy importante Y me gustaría que ella esté al lado mío Gracias Es su identidad Gracias por... Qué hermoso Y gracias por animarte a decirlo acá Por animarte a decirlo acá Y nada Que tenemos la confianza también para... En Luzu o a la tumba ¡Ah! ¡Vamos! Seguro que estás ayudando un montón de personas del otro lado Que también están transitando lo mismo Así que aguante Gracias Eh... Gracias, eh Muchas gracias Che, no me la vemos las pelas No, no, no No, yo tampoco Yo no tiene para otro lado Y que... No, no, fue como... Terrible Hermoso Bien Hermoso, muy lindo A ver, con Filco ¿Cómo te llamás? Dolores Dolores ¿Qué querés decir? Yo le quiero pedir a mi hija Que no me haga venir todos los días a verlos Te banco, te banco, te banco ¿Una hija está acá adentro? Sí, sí, está allá en la punta pegada a la ventana Perfecto O sea, estás toda bronceada de venirte todos los mediodías ¿Te clavas las tres horas enteras acá? Perdón, mediodía, no Me levanto 8 y media de la mañana para hacerle el desayuno Venir caminando más de 3 kilómetros Que en casa no mueve el culo No Por casualidad Para venir a verlos Y después fumarme todo el programa ¿Puedo fumarlos a nosotras? Ah, pero está bien ¿Nos odiás un poco? No, me río Ah Pero quizás tengo más ganas de estar en la playa Tirada al sol Pero no ¿Para ahí? ¿Cuántos años tiene ya? 14 Ah, es peque No, no la puedo dejar solita No, por eso No, no Así que todos los días vengo caminando con la chiquita Pero esto le salió carísimo igual, ¿eh? Porque me aproveché ¿Querés ir? Bueno, bajar las cosas del baño ¿Querés ir? No, no, no No, no, no Sí, todo tiene un costo Negociación Yo por ti, mañana vos por mí Así que así fue Hermoso, ahora saludaremos Pero quizás cambia de opinión Y ya mañana puedo despertarme más tarde ¿No? Y hacer otras cosas Ahora la convencemos de estar fuera Por favor, se los pido Gracias por el espacio Gracias por el espacio No, me dice Que venga la siguiente La siguiente 20 segundos de fin ¡Ay, aquí rando! Es un pedido ¿Y si quiero? Es un pedido ¡Ah! ¡Gira! ¡Ay, ay! ¡Abueno! ¡Me encanta! Gira bien sobre su eje Ah, muy bien Cerca, cerca, cerca Vení, vení Acercate un poquito más al micrófono ¿Cómo te llamas? Andrea Andrea, ¿qué querés decir? En realidad vengo Porque mi hija está trabajando En mis vacaciones Quiere que yo venga acá A sacarle fotos a ustedes Ah, no tiene sentido Ese trabaja y vos venís Claro Y bueno, pero a mí me gusta Ah, te divertís Sí Ah, bueno ¿Habías dicho algo de mami? ¿Dijiste algo de mami? ¿Dijiste algo mío? No, que de tu generación Ah, claro Porque yo escucho Jóvenes, muy jóvenes Claro, que dicen viejita, viejita ¿Por qué? Es hermosa, mami Sí Ahí ya nos deja Tiempo, tiempo No, no, no puede denunciar Ah, te lo sé Rápido, rápido No, no, no A mi cuñado, por favor Que venga él con un tapercito Con su comida Me come todo ¡Bien! Todo me come Y mi hija se lleva los tuppers Y mis amigas se quedan con mi ropa Son Cuñado rata Trae tu comida Ahí está Dale, vaya, vaya Vaya, vaya Venga, venga usted 20 segundos 20 segundos Respétenlos Nombre Flor Flor, ¿qué quiere decir? Yo quiero decir Que la familia Por favor no rompa los huevos Con la carrera Porque todo el tiempo preguntan ¿Cuándo te recibí? ¿Cuándo son los finales? Chico, basta Dejame en paz Todo tu tiempo Pasamos mal Bien Un saludo para Chico y a mis amigas que las amo Vamos Chico y vamos Buen descargo Buen descargo Venga, venga señor ¿Cómo le van, hombre? Martín Martín, ¿qué quiere decir? Bueno, yo vine con mis hijos Para pescar Sí Realmente me traje Todo el equipo de pesca Caña de 4 metros y medio Todas las carnadas Todo Tiro No pasa nada Como 250 metros para adentro Viene otro chico Tira ahí Una cañita chiquita Saca ¿Ves? ¿Qué pasa? Entonces Tiro de vuelta el carro 250 metros para adentro Viene el chico de vuelta Tira ahí Saca ¿Yo qué hago? Le cuento a mis pibes Me dicen Bueno, pa Era 20 segundos Ves como está el negro ¿Sabes lo que pasa, Pa? Me dice Tenemos que ir allá Donde están los chicos Son todos influencers Entonces digo Bueno, por ahí ustedes Que son influencers Tiran algo como para Y sí Hagan algo Ok Che, que los peces aparezcan Donde está el amigo Vamos a aparecer los peces Vamos a aparecer los peces Vamos a aparecer los peces Venite a la plaza con nosotros Una historia para que vengan Capaz el temita de la carnada Lo con estoy Así que bueno Gracias, amigo Muchas gracias Va a mejorar la pesca Perfecto El último El último Ahí va, viene el ¿Cómo va? ¿Todo bien? Uy, qué facha Qué langa Voy a hacer una queja Para la convivencia En las vacaciones ¿Viniste con amigos? Vine con amigos Sí, vine una semanita Con amigos Y siempre hay un amigo Coma Que no hace nada No va a agarre No limpia los platos Hay uno particularmente Uno puntual Lo bancamos Obvio, lo amamos Qué malo, qué malo Qué malo ¿Cómo se llama? Tiago se llama Tiaguito, Tiaguito No, si no me... Rocio, quiero día Nada, nada Vamos a tiaguito Pero nada Que se pongan las pilas Que se pongan las pilas Tiaguito, ponete las pilas Muchas gracias, Rey Chao, chico Agente de Filco ¿Ya está preparado el escenario? Estamos un poquito No me digas Perfecto Los voy a presentar allá Desde el escenario ¿Está todo listo? Está todo Che, están ellos, boludo Ay, me encanta Perdón, vamos a decir algo Así Somos No llegamos a un tema de edición Sí, sí, sí Justo el Safi lo estaba subiendo Ok Justo el Safi lo estaba subiendo Va a estar mañana Va a estar mañana El Así Somos Este... ¿Cómo? Mañana y pasado Mañana y pasado Todavía somos los dos días Mañana y pasado Últimos dos programas Aquí de Pinamar Iti, gracias por mí Quedate acá a disfrutar de migrantes No tengo nada que hacer Nos vamos para afuera Porque en el escenario María del Bar Va a tocar una de las bandas Que más suena En el verano Que más suena en Argentina Que más suena en Latinoamérica Atención ¿Venís atrás mío, Vale? Sí, pero de espaldas no Perfecto ¿Cómo de espaldas no? Yo no puedo Ah, no, de espaldas mía Digo, de espaldas mía Ahí está Señoras y señores ¡Fuerte! ¡El aplauso! ¡Para Migrantes! ¿Cómo estás, Pinamar? ¿Todo bien? ¿Qué haces, papá? Che, qué lindo Gracias por venir, loco Muchas gracias ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿todo tranquilo? ¿Andan de gira? ¿Qué andan haciendo? Estábamos en el Mar del Plata Nos vinimos unos días antes Porque mañana tenemos show En el Mar del Y nada, también veníamos acá Así que pasamos el fin del Mar del Y nada, de gira Volvemos a Buenos Aires Que tenemos Jeva con Ulises Vamos a cantar Ah, nos contó Ulises Que estuvo acá cantando Que tenía Jeva con un montón de invitados Espectacular Che, no quiero dejar de agradecer A todas las bandas que pasaron por acá Porque como dicen No es que estaban en Pinamar Estaban en el Mar del Plata Y vinieron para hacer este show gratis acá Para la gente María del Mar ¿Cuántos temas vamos a hacer? Los que vos querías Opa Y yo creo como cuatro ¿Podemos hacer como cuatro? Cuatro hacemos, dale Opa Señoras y señores Cierre musical de miércoles Acá en el escenario María del Mar Con Migrantes Hace tiempo que lo nuestro terminó Debía decirte lo Dice Que ha llegado el verano Recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico Y a ver Pinamar con las manos arriba ¿Cómo dice? Y si me tomo una cerveza Es que me gusta como besos Con tu delicadeza Puede ser que tú y yo Somos el uno para el otro No dejo de pensarte Quise olvidarte Y tome un poco Y resultó extrañarte Ote Somos el uno para el otro No dejo de pensarte Quise olvidarte Y tome un poco Y resultó extrañarte Ote Se suponía que mejor era perderte Que encontrarte Y buscándote estoy Que tonto soy Tengo jodido el corazón ¿Por qué? ¿Por qué? Borrarte baby Pa' mi no es fácil Ya lo he intentado Y que de nunca Si es que el calor del verano Me hace recordar Y ahora esas manos arriba ¿Cómo dice? Porque borrarte baby No es Ya lo he intentado Y que de nunca Si es que el calor del verano Me hace recordar Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas Con tu delicadeza Puede ser que tú Para el otro No dejo de pensarte Quise olvidarte Y tome un poco Y resultó extrañarte Ote Somos el uno para el otro No dejo de pensarte Quise olvidarte Y tome un poco Y resultó extrañarte Y ya llegó el verano Recuerdo muy bien Ese bronceadito Te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico Y creo que es la última Pero todo fue las manos arriba A ver ¿Y qué? Y si me tomo una cerveza Es que me gusta como besas Con tu delicadeza Puede ser que tú Y yo somos el uno Y las palmas arriba Las palmas arriba Suena a mí Que me gusta como besas Que me gusta como besas Claro Es terrible O sea Impusieron una forma De empezar Porque antes Para meter el tema de verano No sé Tenían que tener la discográfica Sonar en la radio Ustedes arrancaron un verano Con TikTok Y decían Vamos a meter el tema de verano Y explotó de verdad Sí Fue sin querer en realidad Pero La verdad que habíamos empezado Con Hagámoslo pero bien argentino En cuarentena Es verdad Y era Pa 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 Para para Esa era Tengo algo para decir Cuando salió el tema Me puse muy muy manija Y en el resumen De Spotify del año Me saltó como que en un día Lo escuché tipo 152 veces En un solo día Fíjate cuando te escuchás De un tema Hasta que te asqueás Bueno así Bueno de hecho Paren Justo ahí que vino Iti Que es de esas épocas Cuando arrancó No dice nada Estaba el tema Era el verano De una cerveza Entonces Me acuerdo que lo cantábamos Constantemente Así que Fue 2020 ¿no? Claro Sí 2020 Pero me acuerdo Y ahora Es imposible que un tema Se pegue si no pasa por TikTok O sea fíjense Sin querer lo que generaron Sí ahora Se necesita de TikTok Para romper Hermosos Felicitaciones ¿Vamos con otro? Bueno también justo Está bastante conocido en TikTok A ver Percho A ver ¡Listo! ¡Valtiproducción! Me mata como le queda El oversize Combina muy bien Con sus Nike Y vos fue Cuando sale a bailar Se desata Se le ve En sus ojos de gata Y yo Con ganas de darte No puedo dejar De mirarte Ponte A mover Cuanto antes Está ¿Cómo dice? En el marcho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho En el marcho Escuchando Fercho No quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho En el Mercedes a doscientos En el Mercedes a doscientos Dime si quieres Suave o violento En el Mercedes a doscientos En cinco llenos Tienes tu nombre en mi asiento Mami que escándalo A pancita y saca el pantalón Cuando pide que te beses Estoy pensándolo Me gusta ser más difícil Pero cuando no No puedo No puedo En el Mercho Escuchando Fercho Ven, ven, ven Que te llevo amor Por qué temor En el Mercho Escuchando Fercho Ven, ven, ven Que te llevo amor En el Mercho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho En el Mercho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho Ah, ah, ah Nicodálti produciendo Son emigrantes ese Yeah, uh, yeah En el Mercho Escuchando Fercho ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué bien, boludo! ¡Qué lindo! ¡Qué linda esta fiesta con la gente acá! Hermoso, está lleno, eh Impresionante, impresionante No quiero dejar de agradecer Los artistas que pasan por acá Cantar gratis Para la gente Que se vienen muchos No están acá en Pinamar Están en otras costas Y se acercan para ver Un show al mediodía Con los hijos Está hermoso Gracias Gracias a ustedes también Por invitarnos Estamos muy contentos De estar acá ¿Cuál van a ser ahora? Ahora quiero ir con una Un poco más nueva Es un remix Seguramente lo conocen A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Cuál vas a poner? Te dejo que lo leas acá A ver, a ver ¿Cuál? ¿Esta? Esa misma ¡Opa! No, no, no Acá Ah, no, ¿esta? Sí, sí, sí ¡Ah! Explota todo, amigos ¿La tenemos? Escucha Un besito de su boca Pa' que no se olvide Vasito y forne con coca Pa' que ya se pire Despacito echó su ropa Pa' que no transpire Y despacito pa' que Su corazón no le lastime Está buenísima Está muy linda Ven Hoy voy a hacer lo que me cuidas Te ves riquísima Está para tratarte bien Y convertirte en el amor de mi vida ¿Es el qué? Es el Es el Es el Que tú estás linda Y no te dejo de mirar Le daría un beso Pero estoy cantando Oh, oh, oh No la dejo de mirar Le daría un beso Y ahora como dice Pinamar Que tú estás Le daría un beso Pero estoy cantando Oh, oh, oh No la dejo de mirar Filmándose toda fina Estaba divina Y cuando te vi dije Uf, qué mina No te imaginas Cerramos la cortina Baby, cuando quieras Me dominas Y yo te quiero a vos Yo te quiero a vos Con una sola mirando Dijimos Yo te quiero a vos Yo te quiero a vos Si me responde Salto que no fuimos Bebé Yo sé que no la conozco bien Pero le juro pasaremos a de cien Solo mirarte a mí me enloquece Quiero tenerte en mi cama, mujer Tú no te conozco Pero te juro que Te trataré como mereces Y si algún día tú quieres verme Tal vez Voy a cantarte otra vez Que tú estás linda Y no te dejo de mirar Te daría un beso Pero estoy cantando Oh, oh, oh No la dejo de mirar Te daría un beso Pero estoy Y no te dejo de mirar Te daría un beso Pero estoy cantando Oh, oh, oh No la dejo de mirar Te daría un beso Pero estoy cantando El aplauso fuerte para Pinabá ¡Mirantes en vivo! ¡Qué espectacular! ¡Qué lindo! Che, se cantan todo Es terrible Te digo, está más explotada que nunca la gente Porque siempre están grabando mucho Disfruten acá ¿Con cuál cierran? Quiero hacer una última Que es bien de... A ver, a ver cuál es A ver cuál es Estoy chusma Está resumido el nombre de cabezas Con las iniciales ¿Esta es? Sí Ah, ok No, no, creo que no la entendí Pero me hice que sí Para antes de empezar quiero decir algo Estamos... Justo estamos hablando sobre TikTok Estamos buscando una cantante O un cantante por TikTok Para nuestra nueva canción ¡Uh! No, no Lo sumamos, eh Pará, ¿y cómo es la búsqueda? Lo que pasó es que hicimos un camp Hicimos una canción Eh, pará, hicieron un camp Un camp es... Se juntan en una quinta Aquí para componer Hay varios compositores Varios artistas Y productores Y se hacen canciones Bien Hicimos una Y como que la historia que empezó a contar Necesitaba como una voz de mujer Bien Y justo ahí éramos todos hombres Y... Santi, estás a la fue Pusimos con... No, no Pero después lo cambiamos Ahora buscamos cualquiera de los dos Perfecto ¿Y cómo tengo que hacer Si siento que tengo una buena voz? No yo, eh Pero siento que tengo una buena voz Y me quiero... No yo, eh Digo, me quiero postular Para hacer el cantante No yo, pero alguien que sienta Que tiene una buena voz Y que quiera postular Nico subió un TikTok Que... Está con el audio Tienen que hacerle duda a eso Y cantarla A ver cuál es el audio Podemos escuchar acá A ver, ponelo Ojo, Flores Que se están alejando cositas A ver si se escucha bien ahí Y acá cantaría el invitado Perdón ¿Acá hay alguien que sienta Que está para eso? Ojo que acá puede salir Un cantante Un hit Un hit impresionante El perro está ladrando Mirá Ahí está No ¿Hay alguien que sienta Que diga Che, por ahí me escuchan Los chicos de Migrantes acá Y de repente exploto? Yo siento que por ahí Hay mucha gente Hubo mucho talento Acá en el público Nadie dice nada Veo Mucha gente que estudia música Veo bien ¿Nadie ahí? ¿Nadie? Se está perdiendo La oportunidad de su vida Por ahí Bueno, ahí está Pero Momi Pero Momi Momi, vos estás? Pasa que se la tiene que aprender Ahora mismo Ese es el problema No, pero Pero perdón Pero no, no No quiero que canten esa Quiero que canten un tema Que se sabe bien Ustedes lo escuchan cantar Ah, bueno Eso es bueno No, no, digo que cantan esa canción ¿Vos tenés un pedacito? A ver A ver No me vas a... Ahí viene el pan No vas a cantar Ahí viene el pan Ahí viene el panadero Como siempre Su mismo pan viene a vender Las mañanas siempre igual Desde el día en que llegué A este rústico lugar Buenos días, bella Buenos días, señor Siento que es el estilo Que están buscando los chicos Lo ponemos en la lista ¿Cómo? Lo ponemos en la lista Ahí te limpiaron Lo ponemos en la lista Cualquier cosa te llamamos El espectáculo de Mommy Ahí está, perfecto Alguien que se quiera postular Entonces están perdiendo La oportunidad de su vida Si no pueden hacerlo Si no se animan por acá Pueden hacerlo en las redes sociales No, pueden hacerlo por TikTok Bien, perfecto Excelente Se meten ahí Y se postulan para ser La cantante o el cantante De Migrante Próximo tema ¿Con qué cerramos? Vamos con una bien de verano Con noche de pari A ver Con noche de pari A ver esa mano arriba Pará, frename que Valdi me tiró el final Pará, pará Tiré el final, tiré el final Era al revés Arrancaba muy arriba Terminaba la canción Tranqui, tranqui Ahora sí Dice así A ver Ahí va, quedan las manos arriba A ver La, 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 la ¿Cómo dicen? ¿Qué? Hoy es noche de pari Es necesaria Tu cuerpo lo necesita Calorcito de Miami Llama a tu sami Si sabes que hoy Hoy es noche de pari Es necesaria Tu cuerpo lo necesita Calorcito de Miami Llama a tu sami Si sabes que hoy Se pica La playita Es azuzona Es la reina Tomándose una que otra corona Unita El chino lo necesita Porque va hasta abajo Y no se agita Hasta abajo Va, va pa' abajo Pa' carajo La, 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 la Suena interesante Pegarme al parlante Todo encajo Si me atrajo Quiere que tomemos pa' en un instante ¿Qué tal como dicen ustedes? Hoy es noche El party es necesario Tu cuerpo lo necesita Calocito de Miami Llama a tu Sammy Si sabes que hoy se pica Le dije hola Mientras escuchaba el ruido de las olas Yo estaba solo y ella estaba sola Y se me pegó el DJ la pico Pa' que cantemos Y ahora yo quiero ver a Pinamar de fiesta Así que a la cuenta de tres los quiero ver a todos saltando Agarren su amigo, su familia lo que sea Y saltando ¿Qué? ¿Qué? Un, dos, tres, tres Hoy es noche el party Es necesario Tu cuerpo lo necesita Calocito de Miami Llama a tu Sammy Si sabes que hoy se pica Y ahora todos abajo Y ahora todos abajo 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 A la cuenta Luzu tiene que ser una fiesta Vamos ¡Gay! ¡Gay! Un, dos, tres ¡Gay! Un, dos, tres Hoy es noche el party En eso estar En tu cuerpo lo necesita Si sabes que hoy se pica Muchas gracias ¡Vamos! ¡Fuerte aplauso para Migrantes! Muchas gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Uy, para Una más Si no podemos más Che Una más Si no podemos más Me gustó ese final, eh ¿Se puede repetir ese final? Vi que la gente estaba muy arriba Pará ¿Quieren que haga una más? Hacemos una más, sí, obvio No entendí ¿Quieren una más? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! Pará que me enrede todo con los auriculares Está complicado el cantor Bien ¿Estamos por una más? Obvio, sí Perfecto ¿Cuál hacemos? Tengo una acá que capaz que la conocen Che, pero que explote todo, eh A ver esta Dice así A ver Y hoy te pido perdón Porque asumo mi error Sé que ando en cualquiera Perdido y de fiesta Viviendo de noche Y pasado de alcohol Si te pido perdón ¿Por qué? Porque fui un atonante Un ladrón elegante Tonto y arrogante Que miente Y engaña por miedo al amor Y ahora cada noche ¿Qué pasa? Sin vos se siente vacía Ya intenté de mil maneras Pero No logro tener tus perdones Que me duele Que me ignores Y que me hallaba No soy ese atorrante Tonto que era antes Que no supo cuidar de tu amor Y ahora estoy Solo y arrepentido Como un perro Y me enteré Que vos te conseguiste Un tiempo nuevo Y más lindo que yo Mi corazón ¿Qué le pasa? Se estruja cuando te busco en la red Y te veo con él Y ya son tanto Los meses que te llevo Dedicando canciones de amor Yo sé que fui un ladrón Ambicioso Y te perdí Y no volví a enamorarme Nunca más Nunca más Yo sé que nunca fui Muy prolijo Y aprendí Que cuando se ama No se debe descuidar Y ahora cada noche ¿Qué pasa? Si vos se siente vacía Ya intenté de mil maneras Que me escuches Pero no logro Tener tu perdón Es que me duele Que me ignores Y que me hayas borrado De tu vida Soy ese atorrante Y el tonto que era antes Que no supo cuidar De tu amor Otra vez borracho En un bar te mandé Y no respondes Porque no sale de tu cabeza Que soy un atorrante Te, 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 te Tu amiga dice Que soy un HDP Pero te juro baby Que yo ya cambié Otro domingo pasa Y con vos no pasé Y quisiera que vos Tan solo me quieras Una noche más Y no hay manera Si a veces Estás tan lejos De mi soledad Ando de penas Y se hace lo que me espera Hasta la eternidad De borrachera Besándome con cualquiera Con tal de olvidarte Y no será Y quiero las manos arriba Haciendo palmas arriba Palmas arriba Si te pido perdón Porque asumo mi error Sé que anduve en cualquiera Perdido y de fiesta Viviendo de noche Y pasado de alcohol Si te pido perdón Es porque Es porque fui un atorrante Un ladrón elegante Tonto y arrogante Que miente Y engaña por miedo al amor Y ahora cada noche Que pasa sin vos Se siente vacía Ya intenté de mil maneras Que me escuches Pero no logro Tener tu perdón Y es que me duele Que me ignores Y que me hayas borrado De tu vida No soy ese atorrante El tonto que era antes Que no supo cuidar De tu amor Que soy un amigrante Sé, sé, sé Desde Córdoba Únice Bueno Para el mundo Los palmeras Y emanero ¡Qué rumfla, papá! Muchísimas gracias ¡Qué rumfla, papá! Me encanta Cuando tiran esa gacha Che, se acercaron Y me dijeron Queremos hacer una más Pero no sé si la gente quiere ¡Sí! Me parece que no quieren, eh ¡Una más! ¡Y no podemos más! ¡Una más! ¡Y no podemos más! ¡Una más! Esto dice así Así nos detenimos bien arriba, eh ¿Estamos con una más? Che, con esta cerramos Atención Termina este tema Y se quedan con Entre Nosotros A toda la gente que vino acá Muchas gracias Déjenos agarrar Las pertenencias adentro Y después salimos Y nos sacamos fotos Con todo para que sepan Cerramos con Migrantes Que vino a dar este show Gratis en vivo Acá María del Mar Esta la conocen todos, eh Esta la conocen todos Dice Que calor Que calor Que calor que tengo yo Que levante la mano como yo El que quiera un vino en cartón Ahí mirá Agarra la vuelta Que levante la mano que quiera tomar Que esa caja de vino va a empezar a pasar Que levante la mano que quiera tomar Que esa caja de vino va a empezar a pasar Que esa caja de vino va a empezar a pasar Gracias Gracias Se quedan con Entre Nosotros Chau Hasta mañana Nos despedimos de fiesta Pinamar Quiero ver a todos saltando Arriba Un, dos, tres Arriba Arriba Muchas gracias Gracias Diego Eh, llegaste hasta acá Dale like Suscribite Y el próximo video por donde Acá el próximo video Acá el próximo video Y acá te suscribís O le das like Hagan las dos cosas Dale like No te cuesta nada Comen Que video de mierda Habla bien Chau 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 Chau